Pero prácticamente la amenacé, yo amenacé a la mamá de Kim. O sea, ¿me estás como diciendo que es una venganza, Juan, o qué? Contesta, me lo entendí porque me dices que estamos a mano, no entiendo. Planifiqué una robada y me la robé. Me quitaste a mi hijo, Juan, ¿eh? ¿Y no te importó, Kimberly? Yo te quiero aquí, yo necesito que verte. Si te quieres casar a mí no me interesa, pero a otro bien las cosas, Kimberly. Porque sí, efectivamente, la lindura mayor y yo nos casamos. Les vamos a poner el video de nuestro casamiento. Juan de Dios Pantoja Núñez, ¿aceptas por esposa Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez? Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, ¿aceptas por esposo a Juan de Dios Pantoja Núñez? Kimberly y yo nos casamos para... Es la hora de revelar nuestro casamiento. Es la hora de revelar todo, la revelación del año. Todos sus secretos. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. Mis niños, el día de hoy estoy muy contento porque tengo a esta hermosa mujer a mi lado. Y porque les queremos dar una gran noticia el día de hoy. La gran noticia es que oficialmente volvimos. Así como lo oyen, somos novios de nuevo. Te sientes al volver con tu macho alfa. Muy bonito. Te sientes una sensación. ¿Cómo vas a entucer? Sí. ¿Y tú? Ya no sé. Sí. Terminamos. Sí. Tienes más despacio para poder ver mejor las circunstancias. ¡Ay! Pero bueno. Sorry, bebé. Oigan, quiero que en este preciso momento le den like a este video si esta noticia los puso felices. Y también quiero que comenten un trevor porque... Mucha suerte para no volverla a cagar. No quiero que me vuelvan a dejar con babosadas. Ay, es muy buena esta. Pero bueno familia, en este video no solamente venimos a contarles que volvimos, ya que en este video también les vamos a contar toda nuestra historia de principio a fin, cómo ha sido nuestra hermosa pero complicada relación. Créanlo, ha sido muy complicada. Que no lo crean. Les vamos a contar todo porque en verdad sabemos que hay muchas dudas de su parte sobre nuestra relación. Y queremos por fin confirmar y desmentir cada rumor que ha surgido de nuestra relación. Cada invento, cada chisme, cada... Verdad porque también hay verdades ahí medio disfrazadas pero muchas de las cosas que se hacen son ciertas, muchas son mentiras. En este video vamos a desmentir y vamos a afirmar y vamos a... Besarnos también. Ay, Dios mío. Porque... Bueno, hay que dejarlos al final. O a la mitad. A la mitad, a la mitad. Les queremos pedir de favor que miren este video completito. En serio, es muy importante que lo vea completo. Muy importante. Porque les contaremos cosas que estoy segura que nunca se imaginaron. Así es. Como queremos contarles todo, comenzaremos por el principio. Exacto. ¿Cómo nos conocimos? Yo conocí a Kim cuando era bailarín. Para los que no saben, yo bailaba en un grupo de baile. Bailaba en muchos eventos, en quinceañeras, en las fiestas de las secundarias, de las preparatorias, en competencias de baile. Total, bailaba por todo Mazatlán, todo el tiempo. Y justamente la primera vez que bailé en ese grupo de baile fue en una secundaria en la cual estudiaba una prima de la lindura mayor. Esa prima me pidió una foto que es esta. Ese día después del show que dimos en esa secundaria, nos fuimos a la casa de uno de los amigos que bailaba en ese grupo de baile. Y pues ya saben, comenzamos a platicar de pues las chicas, de no sé... Ah sí, ella está bonita, a la que le bailaste está bonita. Cosas pues normales que uno hace cuando... Ah, chavo. Ya, diecisiete años, dieciséis, no me acuerdo exactamente, pero más o menos por ahí. Pero bueno, el caso es que salió al tema la prima de la lindura mayor, debido a que pues mis amigos comentaban que era la más guapa de la secundaria, y además era buena onda, ya que se llevaba con ellos desde antes de yo conocerlos a ellos, porque ellos fueron como nuevos amigos en ese momento. O sea, no tenía mucho conociéndolos. Ellos ya bailaban desde antes de que yo entré al grupo de baile, entonces bueno. A mí mis amigos me preguntaron que si me había gustado ella, porque... Me pidieron la foto y platiqué un poco con ella. Me siento incómodo, pero o sea... Yo realmente así, con sinceridad, respondí que está bonita, está guapa, pero pues no es como mi tipo. Ay, me gustó y así, no. Entonces, uno de mis amigos comentó lo siguiente. Ella tiene una prima que está bien guapa, pero es muy sangrona, es muy seria, no le habla a nadie. Nunca nos ha pedido una foto. Y pues, me entró la curiosidad y les dije, a ver, hazme su face. Yo le voy a quitar los años de una. Obviamente. Conmigo va a caer, porque va a caer. No, pues no fue así. Bueno, sí, me pusieron su Facebook. Recuerdo ahí la puso en la computadora de... El chico cueño de la casa. Bueno, no era la cueña de la casa, él vive ahí. Pero bueno, cada vez que pusieron ahí su Facebook, Kimberly Loaiza, ya vi sus fotos y dije, wow, está guapa. Déjenme contarles la primera impresión que tuve de ella. Ella siempre ha aparentado una edad como más adulta, ¿saben? Ahorita actualmente tiene apenas 20 años. Y no es por tirarle tierra, pero parece como de 25. ¿Qué pasaste? En serio, o sea, no a lo mal, no se ve vieja ni nada, pero se ve más madurita, más grande y en realidad está chavita. El caso es que cuando yo vi sus fotos, yo pensé que tenía como unos 18, 19 años. Yo dije así como de... No lo sé. Porque de repente como que se puso de moda a las chicas que solamente andaban con chicos ya más grandes. Era de que no, no puedes estar más chiquito porque no, no podemos. ¿Me explicas? O sea, yo dije, chave. Y le llevo, está más grande. Yo tenía como 16, 17 años. Ya que tenía experiencias de ese tipo, ya sabía más o menos cómo estaba el meneo, ya sabía que me podía rechazar por tener más edad que yo. Entonces, pues bueno, total. Le mandé solicitud de amistad, ella me aceptó. A los días, cabe mencionar. Ya, pues le mandé el típico hola, ella contestó. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estudias? Las típicas preguntas que uno hace, ¿no? Ya luego dejas de hablar con ella ese día y al otro día inicia la conversación con lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Ya no le preguntas dónde vive. Ya sabes. Típico, hablamos así un par de semanas súper cortantes. Bueno, yo no tan cortante. Y precisamente eso es lo que me llamó mucho la atención de ella. Siempre fue como muy seca, muy cortante. Cortante en el aspecto de que yo le ponía emojis, le dices así la carita acá. Yo no ponía nada de emojis, nada de caritas. O sea, siempre muy seca. Un corazóncito, nada, pues nada que me demostrara. Yo, pues le gustaba, no sé, que podíamos tener algo ahí. Y, pues ya, dejamos de hablar un tiempo porque, sinceramente, a mí se me hizo muy sangrona. Entonces dije, no, no le voy a estar rogando. O sea, está guapa, pero tampoco voy a andar ahí de arrastrado. Y seré sincero. Muy, muy sincero. Yo en ese tiempo me creía mucho porque iba como entrando en el medio artístico. Y, gracias a Dios, me fue muy bien. Tuve un recibimiento de las chicas. Muy agradable. O sea, tenía mucho pegue. En serio, en serio. No estoy bromeando. Es que es en serio. Iba a la secundaria, me pedían muchas fotos. Veían mi face siempre y me escribían muchos corazoncitos. Y yo le escribía a una chica que, no sé, se me... ¡Caía! Ajá. Y se me hacía guapa, pues la chica me contestaba así como que... Hola, y corazones así, casi, casi, ¿cuándo nos vemos? O sea, y Kirmen en ese tiempo me bajeaba, entonces yo no estaba para rogar, pues. Ay, perdón. Me da risa de decir esto porque me veo así como muy... Presumido. Pero en serio, o sea, pasé por esa etapa. Realmente pasé por esa etapa y no les voy a mentir. ¿Qué quieren? Tenía 16 años. Sí, sí. Obviamente me volaron las mismas chicas. Es porque, pues, no sé, muchos comentarios buenos. Muchos halagos de que guapo chiquitito. Muchas caídas, hasta que caían, pues. Sí, obvio, o sea... No te voy a mentir, pues fui un garañón. No sabes quién es la única. Pero sí, tiene toda la razón. Eso fue totalmente verdad. Todas las chicas andaban detrás de... No todas tampoco, pero... Bueno, él era la sensación. La sensación de verdad. Kimely me había platicado que sus mismas amigas ahí andaban como... Y ese tal, con Dios Pantoja estaba... ¡Uy, le decían pan de Dios! Sí. ¡Pan de Dios! ¿Por qué pan de Dios? Porque estaba bien bueno. ¿Y el otro hay que... No puedes negarlo. Cuando me viste, tú también dijiste... ¡Mmm! ¡Chulo! Cuando tuve negar, dije, pues sí, está guapo. Pero no, es solo que me diera a tus pies como todas. En ese momento no pasaba eso. En ese momento. Ahí está. Porque no lo conocía. Vamos a ir desarrollando esta historia. Y se van a dar cuenta como... ¡Cayorre! ¡Ay, ya cállate! Oye, sigo, sigo con esta. Pero es que, en serio, o sea, yo recuerdo eso fue una locura. Porque no era como famoso, no tenía muchos seguidores. Solamente era conocido como... En mi cuarto. ¿Me explico? O sea, fue una locura, en serio, para mí. A lo que hoy es que le dejé de hablar a Kim porque, pues, vale ella también. Porque si yo no la hablaba, ella no la hablaba. Entonces era como que nos dejamos de hablar. Bueno, como dos meses sin hablarnos para nada. Exacto, sí, sí, fue bastante tiempo. Y resulta que la secundaria en la cual la lindura mayor estudiaba, nos contrató para una fiesta. No recuerdo si era una kermés. No recuerdo qué era, pero total, nos contrataron para bailar. Y justamente ese día que bailé por primera vez en la secundaria de la lindura mayor, era mi cumpleaños. O sea, no voy a mentirlo yo todo el tiempo cuando el dueño del sonido nos contó que esa secundaria nos había contratado. Yo estaba como de, wow, la voy a conocer en persona porque solamente la conocía por Facebook. No nos hablábamos, pero yo estaba emocionado. Yo sabía y no me olvidaba de ella porque... Porque a mí es muy bonita y... No sé, algo me llamaba la atención. No sé qué me llamaba tanto la atención de ella porque, como les digo, no me hablaba. Está muy cortante, no le daba like. Te picabas un telónico. Exacto, yo sí me picaba en eso. Yo sí le daba like. Y entonces, pues yo decía, no le interesa, pero no sé por qué ella a mí sí. Entonces, pues llegamos a la secundaria. Llegó el día del baile. Todas las chicas, pues imagínense mi cumpleaños. Abrazándome. Hicimos el baile, el show. Cuando estaba hablando yo recuerdo que volteaba así. Y por qué me hicieron los círculos? Y volteábamos a buscarla. No, no la veía y me asomaba y no la veía. Y recuerdo que a lo lejos vi así una niña muy hermosa, por cierto. Estaba como lejos allá donde venden las aguas y los hot dogs y las pizzas así en las quermesas. No supe realmente si era ella. Yo supuse que era ella porque pues se parecía. O sea, le halló un parecido. Y pues estaba ya, pues saben, sangrona. Pues no, no estaba viendo. Terminamos de bailar. Y pues todas las chicas se formaron en una fila como era de costumbre en esos tiempos. A pedirme fotos y así. Y yo pues viendo la fila, pideme, estar ahí como yo ahí. No, obviamente no se formó, no me pidió una foto, no fue a abrazarme por mi cumpleaños. No, no me habló. Nada, 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 sí, nada. Entonces fuimos de esa pues secundaria. Yo para esto, yo ya les había platicado a mis amigos en el camino. Cuando íbamos para bailar en esa secundaria yo les platicaba. Esta Kimberly lo ha esa y me va a hablar. Vas a ver, vas a ver, me apé una foto y pues no. O sea, imaginen la cara de perro arrepentido cuando iba sin el carro y todos mis amigos ahí de. Te habló yo, ¿no? Y la viste, creo que sí. Y así estaba platicando y dije, pues, entonces ya no. Entonces, bueno, total, yo llegué ese día a mi casa y pues obviamente tenía como la intriga así como que, ¿qué onda? ¿Habrá ido? Así como me lo puse a pensar. No, no fue, yo estoy dramático, entonces le mandé un mensaje ahora. Y bailé en tu supermería, joven. Y ella, sí, sí, supe. Si estaba ahí, dice, ¿no viste bailar así de volada? ¿No viste bailar, no? No, ok, así yo me puse a caer dramático. Y no te acercaste, no saludaste, yo así como reclamándole pues, así no. Y ella, no, pues, me dio vergüenza, pero sí lo iba a hacer. Así, pero así, o sea, la buena onda. Y pues, total, claramente la de Nora Mayor no mostró interés alguno sobre mí. Entonces yo seguí, pues, trabajando con mi vida, exactamente. Después, ya no hablamos hasta que volviste a ir a mi secundaria y había pasado mi cumpleaños. Había pasado como un día o dos días después de mi cumpleaños. Exacto. O sea, ya después de que ellos bailaban y todo, él hacía una fila para conocernos con todas las muchachas que querían fotos con él. Entonces, esta vez, como ya había medio reclamado por no haberlo visto, esta vez me acerqué, me puse en una esquina con mis amigas, mientras ellos bailaban y estaba toda la bolita. Ah, ya, pero yo estaba en la esquina, estaba en la esquina así. Sentada así, comiendo sus sabritas con chile. Estaba por una banquita y lo estaba viendo desde lejos. Yo la veía de lejos, ya, ya identificaba quién era Kimberley Loaiza. Sí, entonces él de repente me volteaba. ¿Cuándo bailaba? Me volteó a ver. Y le hizo un río río. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está en casa? ¿Qué está viendo? Ajá. Ay, yo te tengo machi. Entonces ya nos terminamos de comer las sabritas y nos acercamos un poco, entonces ya no me vio donde estaba yo sentada. Y me empezaste a buscar como lo... Se movió y yo estaba volteando así al lugar de ella. Estaba volteando así para todos lados bailar. Y resulta que estaba por acá, pues, en otro lugar y ella viéndome. Pero riéndose, o sea, burlándose de que yo la estaba buscando. Y sus amigas se dieron cuenta que la estaba buscando, se estaba burlando de mí. No me estaba burlando. Muy vergonzoso para mí. Pero bueno, el caso es que... Pues no. Terminaron de bailar. Exacto. Terminaron de bailar, no hablábamos de nuevo, no pasó nada. No, no fue vista, fue vista. Solamente vista. Y otra vez llegué con la intriga, así como... Ay, no me habló. Ya como que empezamos a hablar más por Facebook. Y yo le dije a la aventura media que la quería conocer. Ella me dijo que estaba bien, entonces cuadramos como un momento, un día. Y quedamos de vernos en un opso que estaba cerca de donde ella vivía. Exacto, así como a la vuelta. Entonces yo estaba ahí. Tomando los mensajes. Ya voy, ya voy, ya voy. Duró un montón, en serio. Es que te digo algo que nunca te he dicho. Ese día que nosotros cuadramos todo para vernos un viernes. Un viernes que me iba a parecer. Lo cuadramos como una semana antes y después de esa semana ya no volvemos a hablar. Y yo se me olvidó que él iba a ir porque ya nunca me mencioné nada. Ey, si voy a ir, o ey, esto, o lo otro. Yo quedo ya de plan que me habló y yo estaba en mi secundaria. Porque iba a la tarde, yo salía como a las 7 de la tarde y habíamos quedado que como a las 7, 7 y media. Se me olvidó, aparte mi mamá tardó mucho en recogerme. Se ilusió. Entonces cuando yo estaba afuera en la secundaria, me habla. Te juro que no me acordaba que él me estaba esperando en el Oxfam. No, no vas a venir. Bueno. Me dijo, ey, te estoy esperando aquí en el Oxfam. Total, yo la esperé como una hora ahí, una hora más o menos. De repente ya yo más o menos sabía por dónde vivía porque yo tenía amigos por ahí, como que me habían dicho y así. No tenía exactamente dónde, pero sabía más o menos cuál era la cuadra. Ricardo me acompañó al Supertrucha, mi mejor amigo. De lo lejos veo así como una nanita que se acercaba así. Una cosa así. Y venías con una amiga, ¿no? Sí. La chinita, así de tiempo, así todo a tu lado, cabía. Y cuando cabía así, 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 así de chiquita. Y lo primero que le dije, está bien, chaparra. Lo primero que me dijo y yo, ¿qué te digo? Así que me salió, así, así. Entonces, ya prácticamente nos saludábamos a Ana ya, de beso y todo. Primera vez que nos veíamos así como en la frente y nos saludábamos ya fuera de las redes sociales y de esa mirada que le di esa vez que bailé así de lejos. No pude distinguir en ese momento que estaba muy bien Ana porque era la distancia, pero en realidad así estaba. Porque ahorita ya estaba bastante. No estaba tan lejos. Y yo me veía muy lejos porque estaba muy chiquita. No sé qué pasó, pero bueno. El caso es que nos acercamos así como caminando a donde ella vivía. Obviamente no estábamos en su casa. Estábamos como así como escondidos en la casa de la amiga, pero no adentro de la casa, así como afuera. Y pues, este, ya, platicamos un poco y así tuvo que meter así. Ya, me tengo que meter. Sí, sí, sí. Así como loquita y se metió y ya, Dios, ya. Todo bien. Pero fui yo, seguimos platicando. Y otra vez cortamos como nuestra comunicación. Nuestra comunicación. ¡Otra vez! La cortamos duro esa vez, la cortamos duro. Me acuerdo que cuando te fuiste me mandaste un mensaje. ¿Qué te dijiste? Estás bien hermosa, güey. Ah, creo que sí, ya lo acordé. Obviamente ella no me dijo, tú también, ¿verdad? Porque, pues, la lindura mayor. Ay, ya te estábamos conociéndonos. ¿Cómo te voy a decir? Estás bien guapísima. Nomás así como gracias, tú también estás. Te dije, ay, muchas gracias. Algo que tengo que recalcar aquí de la lindura mayor es que siempre me comprendió. Hablábamos por mensaje de texto. Bueno, no siempre, pero en repetidas ocasiones. Hablábamos por mensaje de texto, siendo que ella sí tenía el iPhone del momento. Ella sí tenía WhatsApp, sí tenía redes sociales ahí. Pero conmigo chateaba por mensaje. No duré un largo tiempo para poder tener un celular con redes sociales. De hecho, después de esa vez, ya nunca volvimos a hablar. Después de esa vez. Ya nunca volvimos a hablar. O sea, sí como que volvimos a hablar los primeros días. Pero perdimos la comunicación otra vez porque yo decía, ay, no. O sea, ya me enfadé esta muchacha. No, nomás no. Entonces, pues nuevamente perdimos la comunicación. Hasta que en un momento la lindura mayor me habló. Como dos meses después, tuve un celular que fue gracias a un tío que me lo sacó a pagos. Yo estaba pagando así como mensualmente. Pero ese no es el punto. El punto es que la nena me habló. ¿Por qué me hablaste? Por WhatsApp. Lo que pasa, pues yo ya sabía que él tenía un cacahuatito que no tenía WhatsApp, obviamente. Entonces yo un día en la madrugada, era como la una y media de la madrugada. Estaba revisando mis contactos porque no podía dormir al siguiente día donde me quedé a la escuela. Entonces yo estaba revisando mis contactos porque antes en WhatsApp se podían ver los contactos que tenían WhatsApp. Ahora ya no, pero antes sí se podían ver. Y me causó como un poco de risa porque dije, ay, ya tiene WhatsApp. Y le puse, hola. Y a empezar esta vez a comunicarnos. Me acercó su cumpleaños. Yo la felicité porque mi hermano ya es en noviembre, el de ella es en diciembre. Y por esas fechas de su cumpleaños. Seguimos hablando. Pactamos como una salida, yo la invité a salir porque normalmente pues no la conocían en una salida. Entonces yo le dije, oye, hay que salir, ¿no? Y ella, no, pues sí, hay que salir. Y yo no me acuerdo, todo bien. Pactamos un día para ir al cine o a la feria, no recuerdo cuál de las dos, la feria. O sea, nena me dejó plantado. Pero lo que pasa es que tu celular nunca le entramos en las llamadas, no sé por qué. Y yo te llamé, y te llamé, y te llamé para decirte, no voy a ir a la feria, estamos en el cine y que no sé qué. Ella dependía mucho pues de su familia. O sea, su familia cambiaba de opinión así de, íbamos a la feria y de repente, no, vamos a ir al cine. Pues ella se iba al cine, entonces no me pudo avisar. Y yo estaba como en la feria esperándola. Fue plantado, entonces estaba con el Ricardo y yo bien enojado. Y no me contestaba, y no me contestaba, y no me contestaba hasta que me contestó. Y todo era así como más de risa, estaba con sus primas, siempre como, total que me enojé mucho, ¿sabes? Ay, yo soy recorajudo. Y ya, ya no hablar nunca, ahora sí, adiós. Y en serio, en serio, ese momento sí fue trágico porque dejé hablar durísimo porque me molesté mucho. Porque pues yo le marcaba, no me contestaba y luego de repente me contestó. Y qué pasó, no, no vamos a ver siempre. Oye, espérate, es que no puedo, es que mi familia, es que esto, es que lo otro. ¿Qué pasa, qué tiene tu familia, o sea, qué tiene de malo y dónde tú estás, dime dónde estás, exactamente yo voy. Entonces, pues bueno, no, no me dio las cosas claras, no nos vimos. Yo me molesté mucho, en serio, porque me había rechazado mucho. Entonces ya, ya me tumbé el rollo, le dije al Ricardo, ya, bye. Entonces empecé yo como a ver otras opciones porque dejen contarles que yo estaba como interesado en conocerla porque me gustó, o sea, no sé, me gustaba su forma de ser, bien tranquila, bien seriecita, niña buena, en serio. Yo que era muy popular en esos tiempos, todos mis amigos, todos los conocidos me contaban sobre ella porque siempre fue como la más guapa también de su secundaria. Pero todos así decían lo mismo de que no, pero es bien sangrona. No, pero no, no tiene novio, es como de... Le tiran el rollo y no, no se vuela, no. Y me pasó lo mismo a mí, entonces era como de, ya. Vamos a dejar esto por la paz. Empecé a andar ahí de mujeriego. Empecé a agarrar novia, trasnovia, trasnovia. No, novia seria, sino novia así como... Se me falteca como para salir y... No tanto como yo las agarraba así, ellas también me agarraban así, o sea, no era como algo serio. Y en eso que yo estaba como pues de vago y así, recuerdo que fue año nuevo. En el 2013 precisamente. La lindura mayor me escribió por WhatsApp, deseándome un feliz año y yo me sorprendí que me haya escrito porque, o sea, ella no acostumbraba a hacer eso. En serio, no acostumbraba a hablar primero. Entonces, yo me emocioné, ah, le empezó a contestar y empezamos a fetear y otra vez agarramos esa. No, pues sí, yo le pregunté, ¿tienes novio? Así ya como más de cosas. ¿Qué te gusta? Así. Porque yo quería pues sacarme esa intriga, esa quería saber si me gustaba yo, ya no me dijo tú. Pero pues así me insinuaba como que yo, yo decía, wow, ¿qué está pasando? Ella me preguntó que si yo también tenía novia, yo le conté que sí, en ese momento sí tenía, entonces no le mentí. Te voy a confesar a conmigo, pues yo quería andar contigo, pero pues tú nomás no me demostrabas como te quería. Así yo me solté, pero te digo algo, siempre me has gustado, estás muy hermosa, me pareces una niña muy agradable, muy buena, me inspiras como bondad, cariño, amor. Pero pues, ¿qué puedo hacer? O sea, y ella me puso, fíjense lo que eso, eso fue algo que... Yo recuerdo que estaba acostado así escribiéndose cuando me puso eso y ya, yo me emocioné, yo dije, ah, la mierda, había esperanzas porque ella me puso. Pero pues deja decirte que tú también a mí, tú también a mí me gustas y de, wow, o sea, primera vez que ella me decía algo así después de meses. Que yo le estaba tirando la onda y ella no, nomás no, entonces yo me emocioné mucho. Y le dije, hay que vernos, otra vez empecé en intenso. Y yo empecé con, ya sabes, ¿no? Pero sabes, la novia que tengo ahorita, pues no me siento a gusto con ella, no soy feliz porque no siento que ella me quiere. Y le dije, ay, pues si no sientes eso, pues no estés con ella porque... Pues para qué estás con alguien que no quiere. Que no quiere. Así que me iba queriendo decir... Termina la pacata de familia. En serio, en serio, en serio, o sea, así se vio, así yo la vi. Y dije, ay, ya la pesqué, esta nena ya cayó. Entonces yo a los días pues terminé con esa chica y le escribí que no tengo novia y ya, qué bueno. Bueno, ya, cosas así. Le dije, hay que vernos, te quiero ver ahora sí, pero ahora sí no me he replantado. Sí, está bien y quedamos un día. Entonces acabamos de vernos y nos vimos otra vez ahí por la vuelta de su casa. Era un día en la tarde. Era como 3 de... Súper rápido, acabo de mencionar que son cosas... Fueron salidas así como de 10 minutos máximo. Ahí había un parque por su casa y nos sentamos en esa banca. De hecho aquí les voy a poner la foto que fue la primer foto que nos tomamos de ese año, del 2013. Y justamente a los días comenzamos a andar. Fue nuestra primer foto juntos. Fue un momento pues bonito en verdad porque pues yo estaba con ella ahí en la banca. Yo me la iba a declarar en ese momento, le iba a decir que sí quería ser mi novia. Pero antes de hacerlo le intenté dar un beso. O sea, pues normal, le hice así como... Se quitó así y yo sí... Me dio vergüenza. Y no entiendo por qué. Pero es que no éramos novios. Pero ya habíamos quedado aquí para ser novios. Pero no lo había dicho. Pues total, o sea, estábamos ahí... Y ya, ya... Me tengo que ir otra vez así como loca y ya, me están hablando y fue, se fue. Es que dejé mis dos hermanicos en mi casa. Se fue y yo obviamente otra vez ahí por mensaje empezamos a reclamar de por qué me rechazaste el beso, te quería dar un beso. Y ya, no, pues no somos novios. Ella me dijo así como que ¿cómo crees? Y yo, ok, ya entendí. Mira, tengo que cantar primero, o sea, decirle que si quiere ser mi novia para que me dé un beso. Nos quedamos de ver después de ese día, así como en tres días nos vemos, en dos días nos vemos. Y fue precisamente el 13 de enero del 2013. O sea, fue un viernes. Un día de mala suerte, que para mí... Eso no existe porque en verdad ella me ha traído mucha buena suerte y ha sido muy especial en mi vida. Y creo que con eso se rompe ese tabú de que los viernes 13 son de mala suerte, o sea... Ella es la mejor suerte que tengo, o sea, es mi buena suerte para mí. Entonces nos vimos, también hacía las prisas. Ay, no, es que siempre fue así como bien loco, diez minutos hablando. Y por ahí, por donde ella vivía, llegó ella con una prima, precisamente con la prima que me pidió la foto, esa que les mostré. La voy a poner aquí, esa prima. Van juntas, ya estamos hablando. Platicamos un poco, recuerdo que ese viernes 13 se hacía un frío. Frío, frío, frío. Estamos terminando así, digamos, estamos haciendo una banqueta así. Platicando una banqueta así, ahí cuadramos de vernos. Entonces... Y de repente empezó la prima. Sí, pero así como siempre con una aceleración así como de raro. Y yo decía, ¿qué pasó? No sabía qué pasaba porque... Yo siempre fui muy liberal. A mí pues no era como... Todos sabían hacer. Exacto. No tenía reglas, eran chicos siempre. Yo viví sin papá, la verdad. O sea, a los tres meses de nacido mi papá, mis padres se separaron. Entonces nunca mi mamá fue muy autoritaria. O sea, es como de... Además yo era un vago, así que no era culpa. Yo tenía la culpa. Me iba sin decir de repente y así. Y yo le dije, ya, no, tenemos que ir. Y ya se iban. Y yo dije, no puedo aprovechar la oportunidad. Y en ese momento así. Me agarró la mano. Ya se iba. Y le agarró la mano. Espérame, espérame. Y le dije, ¿qué pasó? Se me acabó viendo así. Y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo, así se me acabó viendo. Sí. Y cuando me dijo así, le dice. Y nos dimos un besito así. Ya, va. Y va, ¿por qué me le dice? Se fue. Y yo me dije, wow. La verdad es que la besaba. Te lo oscuro, o sea. Yo en esa dancha había besado a muchas chicas. Y no era como que, mira. Siempre ha sido muy así de que no me gustó cómo veía. O sea, no me gustó su aliento, su olor, su saliva. No sé, como de repente esas cosas. Y ella fue como de, wow. O sea, su boquita toda limpia. La sentí, la sentí. O sea, fue como de. En serio me encantó, o sea. Me encantó. Y un beso lo más chiquito que yo. Así, así no hablamos nada después de ser novios. Pero ya se folláramos, ¿no? Pero fue ya, ya, ya. Ya éramos novios. Entonces ya, ya. Nos hablábamos diferente por mensaje. Mi amor. De ese día, tampoco nos lo hicieron, mi amor. O sea, no, fue como que anduvimos y nos decíamos, mi amor. Eso nunca pasó. Nos poníamos corazones. Tú ya me ponías corazones. Ella me ponía corazones y besitos. Emoji, yo me volaba con eso. O sea, yo decía, wow. Un besito de ella. O sea, sí me aclaré mucho con ella. En ese tiempo tú tenías 15 años. Yo tenía 17. Es una niña, o sea, una niñita, una niñita. Se los juro, una niñita que no haya tenido otro novio, que nunca había besado, que en serio. Bueno, sigamos con eso. Después de eso, pues, no piensen que nos empezamos a ver y eso. Yo la quería ver y a mi novia le decía, oye, mañana te voy a recoger yo. Te quiero ver. Te voy a recoger en la secundaria y yo te llevo a tu casa. Y así, ay, no puedo porque mi mamá me va a recoger. ¿Qué? Pues, pasado mañana y llegaba el día. Yo no puedo porque mi mamá me va a recoger. Pues, te voy a llevar un día. Este, no sé, el lunes te llevo a la secundaria. Y yo, no tenían que llevarla. En ese momento, pues, no le iba a subir a la motito que tenía. Yo no pensaba llevarla en transporte público, normal. Te voy a llevar. Uy, mi mamá me va a llevar. Y siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no sabía qué pasaba, se los juro. Yo no sabía por qué no podía. Yo hasta decía, ya no querrás andar conmigo. Llevamos días. ¿Qué está pasando? No quiere que vaya. Entonces yo le decía, ¿cuándo te voy a ver? Pues, yo te aviso porque... O sea, nunca tenía como un día exacto. O sea, tenía que... Ahorita van a entender bien esa historia porque estaba medio maníaca. Entonces yo me empecé a desesperar. Y le dije, oye, ya, te quiero ver. O sea, ¿qué onda? Te quiero ver. Y ella, pues, con toda esa presión que yo le metía, inventó algo. Inventó una tarea en equipo con una amiga. Entonces... Pues, no, todo bien, la tarea en equipo. Y le dije, te voy a poder ver en este día. A esa hora voy a salir. Me puedes recoger y todo. Porque le dije a mi mamá que no me iba a ir con mi amiga. Y todo bien. Y yo así de, wow, por fin. Un tiempo ya más largo con ella. Siempre nos habíamos visto de 5 o 10 minutos. Y ese, pues, yo sabía que iba a ser como una hora, dos horas. Entonces, super volado. Entonces yo fui por ahí a la secundaria. La abracé acá. Se la saben. Empezamos a caminar. Y nos fuimos a la parada de camiones. Y yo, pues, llevaba ya como unos 50 pesitos. O sea, dije, no, no me lo voy a llevar en camión. Dije, no, no me lo voy a llevar en taxi. Y paré el taxi. Y nos subimos y ya nos fuimos a la casa de la amiga. Y estaba como la casa de la amiga así en una esquina. Y enfrente había un parque. Entonces ella y yo nos pasamos en el parque. Yo la abrazaba mucho así ya, pues. Mucho. Y le daba muchos besitos así de piquito. Y de repente, pues, intentaba mover los labios. Yo sí sabía besar, pero ella no. O sea, mi mamá era así. Pues, bueno, pues, ahí como que la está enseñando. Y así, pues, pasamos un momento bonito. O sea, nos dimos muchos besos. Mucho amor. Yo recuerdo que en verdad yo no puedo decir que ya te amaba. Pero me estaba enamorando. O sea, yo sentía eso. Porque, no sé, lo sentía. Te abrazaba y me encantabas. Y tú así. Y era hermosa. Recuerdo que traías la camisa de uniforme y un pantalón de mezclilla. Y pues, cara. Me voy a mencionar que la de Nueva York siempre tuvo un cuerpo, ¿sabes? O sea, súper bien. Hecho a mi medida. Como a mí me gusta. O sea, no sé. Pernuda. Nargona. No sé si eso está bien que lo mencione. Pero, o sea. Me gustaba. Pues, yo te veía. Pues, la verdad. Como es. O sea, zorrillo. No lo puedo negar. La veía así. Discretamente. O sea, ya vienen por mí. Y todo así como lo loco en cuanto. Ok, ok, ok. Y me fui. Me fui yo. Me fui en camión. Y ya la reconoció su mamá. Y ella viene el camino. Y ya sale a salernos platicando. ¿Y qué pasó? ¿Todo bien? No me vieron. No, no te vieron. ¿Todo bien? No. Y ella, no. Todo bien. ¿Y qué pasa? ¿Tu mamá no sospecha? No. Aquí viene manejado. Viene mi hermano, mi hermana. Y mi mamá manejando. Ok, ok. Todo bien. Y ya, de repente. Creo que me dijiste, ¿no? Que tu hermano había visto que te puse corazones y... Mamá, a la Kimberly le pusieron corazones. Y que quien sea que le empezó a decir su hermano así. Y ella me contó. Ay, yo, no manches. Tu hermano, oiga. Coraje. Así que yo empecé, ¿no? Bueno. Llegó la noche de ese día. De ese mismo día. Estábamos hablando. Así, yo estaba súper soñado, se los juro. Y yo, no sé tú cómo te sentías, pero... Sí, igual, no. Yo me sentía así. Me sentía... Por fin. Sentía mucho cariño, mucho amor. Me encantaba y me siguen cantando, pero en ese momento era... Recién me encantaba. Entonces yo estaba como... Ah, qué hermosa. Estábamos así, describiéndonos. Y justamente, en el momento en que estábamos hablando de... Le pregunté yo, ¿te gustaron los besos? Y ella, sí, sí me gustaron los besos. Ay, te quiero dar más besos. Así yo, ¿cuándo te veo de nuevo para besarte? Y ya contestó. Esperando porque solamente chateaba con ella en ese momento. Ya a las demás no les contestaba. Era como... No me importaba. Estábamos siempre adentro del chat. Siempre sabía como entraban los mensajes que volaba escribiendo y escribiendo. ¿No? Pasaron dos, tres minutos. ¿No? Pasaron cinco minutos y le dije... Ey, ¿por qué no me contestas? Listo, o sea, estaba el link y yo dejé diez minutos y ya empecé con los corajos, ya saben, el chico corajudo, el viejito. Oye, ah, sí, me vas a seguir dejando en visto. Órale, que viene. Ah, pues no te enojes cuando yo te deje en visto, listo. ¡Muta madre, yo! ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué? Me resigné que no me ibas a contestar y me corté a dormir. Y yo, me voy a acostar a dormir, estoy enojado, sin hablar. Hasta mañana le contesto para que se le quiten. Me acosté y algo dentro de mí no me dejó dormir y me levanté como a la hora, hora y media. A la vez de él le dije, no me voy a haber contestado. No me había contestado todavía. Se me hizo bien raro y me quito el sueño. Empecé a preocupar, dije... ¿Qué pasó ya? Me dejó, es que era muy raro, o sea, no sé, todo era muy raro con ella. Entonces, ese momento es clave en nuestra relación. Es un momento fuerte en nuestra relación. Quiero que lo sepan. Esto nunca lo habíamos contado y sé que es algo que les va a causar algo. Me metí a Facebook porque pues se me quitó el sueño. Me meto a mi bandeja de mensajes y voy viendo un mensaje muy peculiar de la mamá de la literatura mayor. Así es, yo nunca he hablado con su mamá ni nada, no la conocía en persona, nada. Ya vi el mensaje. Quiero que sepan que ese mensaje lo tengo aún. Nunca he borrado las conversaciones que tengo con mi sueguita. Y en serio, ese mensaje es muy perturbador, o sea, yo recuerdo cuando lo leí, yo me asusté, yo me puse triste. Por aquí está, por aquí está, por aquí está. Ya, wow. Mira, ve la fecha de ese mensaje. 16 de enero del 2013. 16 de enero del 2013. Nosotros compramos a andar. 16 días de nuestra relación. Cuando nos vimos, tal cual les dije, su mamá me escribió lo siguiente. Oye, soy la mamá de Kimberly. Te pido, por favor, que no la estés molestando más. Ella no tiene permiso de andar con nadie todavía. No tiene edad. Así que, por favor, no la busques ni la llames más. Le quité el cel. No quiero informarle esto a su papá. No me gustaría que tuviera otro tipo de consecuencias. Eso me puso. Pero en ese momento era, me fui para atrás. No, 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 no. ¿Cómo la contacto? A ella le quitaron el Facebook. Le quitaron su celular. No tenía por dónde comunicarme con ella. Yo estaba loco, en serio. Me puse loco. Me puse aquí. Entonces ya todo lo razoné. Y efectivamente, o sea. En un avión estaba sujetando conmigo en ese momento que estábamos con lo de los besos. Y de repente llega su hermano y le arrebata el celular y se lo lleva a su mamá. Y su mamá lo agarra y le empieza a revisar todo. Y justamente, pues, vio esa parte de que nos vimos. De que no fue a saltar en equipo, sino fue conmigo. Nos besamos. De que esto, el otro. Pero entonces, su mamá me está dejando en línea mientras revisaba toda la conversación que teníamos. Fue algo traumante para mí porque dije, toda la conversación lo vio. Vio. Yo cuando nos estamos. ¿No te gustó el beso? ¿Te gustó el beso? O sea, me dio mucha vergüenza que su mamá haya visto que yo le puse. ¿Te gustó el beso? Nos vamos a besar más cuando nos veamos aquí. Entonces yo vi ese mensaje y no le contesté de inmediato. Aquí pueden darse cuenta en las horas de contestación. De hecho, es como el cambio de día. Y ahí se parece que yo le contesté en otro día, pero fue solamente como en una hora y media más. Yo lo asimilé. Yo dije, ¿qué hago? No sé qué voy a hacer. Entonces le puse lo siguiente. Le pido una disculpa sincera. Comprendo que usted no le da permiso. Y en verdad, no se preocupe. No la buscaré. Y me pesa. Y usted no se imagina cuánto me duele. Demasiado le puse. Y una carita así como llorando. Pero pues usted tendrá sus razones. No quiero contradecirla. Solo le quisiera aclarar que ella no tiene la culpa de nada. La culpa la tengo yo. Pero ya, no tenga cuidado. Ya no la buscaré. No se preocupe. Que Dios la bendiga, señora. Y discúlpeme. O sea, dense cuenta. El primer mensaje que yo le mandé a su mamá fue este. Defendiéndola. Echándome la culpa yo. Ustedes se han dado cuenta. Eso siempre lo hago. Siempre la protejo más a ella que a mí. Siempre, siempre. Qué locura. En serio, yo ese mensaje lo escribí llorando. O sea, yo me sentí mal. Yo dije, no, yo. Al fin me estaba enamorando. Sentía eso, eso. Y cuando yo recibí ese mensaje yo sentí que ya. Se acabó todo. Yo dije, se acabó todo. Después de ese mensaje que le mandé a la señora. Yo no podía dormir aún. Entonces dije, no, pero tengo que saber qué opina ella. Qué pasa. Qué, qué, no sé. ¿Por qué pasó? Entonces, lo que hice fue. Como yo era popular. Como yo se los había contado, publiqué. ¿Quién más la federal uno? Que es la segunda donde ella estudiaba. Y de repente, pues ya me contestaron varios, ¿no? ¿Y quién va en la tarde? ¿Y quién va en ese salón? Hasta que fui así como escarbando. Y vi con una niña que estudiaba en el mismo salón de la lindura mayor. Así. Llegué hasta su salón de tantas preguntas que hice. Y le dije, ok, mañana te voy a marcar en la hora de receso. Porque le hablé a la muchacha, oye, me haces un favor. Y yo así. No nos conocíamos, pero pues. Les digo que. Y ella es la muchacha. Esa es la casa de la que fuimos. Sí, sí. La amiga, sí. Entonces. Pues ya. Fui con la persona que iba en su salón. Yo le dije, mañana te voy a marcar en la hora de receso. Me pasas a Kimberly, por favor. Ya, quedamos en que sí. Yo estaba ansioso esperando el momento en que, ¿saben? Yo en la mañana, o sea, de ese mismo día. Cuando yo le mandé el mensaje a su mamá. Ella me respondió ya como, pues a las nueve de la mañana. Me puso. En verdad, espero y sea así. Es muy chica y no entiende. Todo a su tiempo. Y muchas gracias por comprender. Dios te bendiga. Entonces, su mamá no sabía que en ese momento yo ya estaba intentando contactarla. Y pues bueno, llegó la hora de receso. A la tarde llevan el turno vespertino. Y la marqué a la amiga. ¿Qué pasa? Yo así necesito para hablar con ella. Me la paso. Bueno. Yo, nena, ¿qué pasa? Y ella, ¿qué pasó? Y ella me confirmó lo que yo ya había supuesto. Me dijo que, pues, llegó a mayores la cosa. Y ya, pues, ella me contó que su papá le había pegado por mi culpa. Y me sentí súper mal. Su mamá le quitó el celular rotundamente. Le quitó el Facebook. Le quitó las redes sociales que tenía en ese momento. Ella no podía utilizarlas y no tenía cómo contactarme con ella. Entonces, yo le dije así. Pues yo en ese momento me sentí muy mal. Dije, estoy ocasionando un mal a esta niña. Y le dije, ¿sabes qué? Aunque me duela, le dije. Si quieres, hacemos lo que tu mamá quiere. Porque lo veo mejor para ti. No te quiero ocasionar problemas. Y, pues, estás muy chiquita y tienes razón tu mamá. Le dije, me duele. Te quiero mucho. Pero te voy a esperar a que tengas una mayoría de edad. Algo no sé yo. Hablamos, pero le dije. Esto lo voy a hacer si tú quieres. Pero si tú no quieres. Y prefieres que yo luche por el amor que nos tenemos. Pues lo voy a hacer tú mandas. Si quieres, andamos escondidas. Y ahí vemos cómo lo hacemos. Y la nena me dijo. Hay que hacerlo, o sea, arriesguémonos y andemos a escondidas. Y ok, así será. Entonces, ya, dejamos de hablar. No tenía comunicación con ella, como les vuelvo a repetir. Era frustrante porque ya después de esa llamada, pues, hora tras hora tras hora. Y el otro día le iba a volver a marcar a su amiga para hablar con ella. O sea, hablar todo el tiempo dejamos de hablar. Pero yo recuerdo que ese día que yo hablé con la lindura mayor. Después de que la señora me contestara eso que ya les leí. Yo le contesté. Así será. Solo quisiera que me permitiera hablar con usted en persona, aunque sea unos minutos. Será un trato más formal. ¿Cómo? ¿Quiere hablar con usted, señora? O sea, no más. Ya, pues, pasó todo el rollo de que hablé con la lindura mayor. Todo eso. Yo recuerdo que ese lapso de tiempo, en la tarde, yo me fui a trabajar como de costumbre. Estaba ensayando con el Ricardo, mi mejor amigo. Estábamos ensayando, íbamos en la moto. Y yo le iba contando al Ricardo esto, lo que me pasó. Y él se quedó asombrado. ¿Cómo? Y vio los mensajes y le empecé a platicar todo. Y, güey, me siento bien mal, güey. Quiero con ella, güey. Quiero luchar por ella. Y él me decía, mi amigo me decía. Pues, lucha por ella si la quieres. Hazlo, carmelito. Pero esto y el otro. Y yo, no, la quiero, la quiero. Cuando hablé con la lindura mayor en esa llamada. El día que le hablé por medio de su amiga. Le pregunté más cosas de ella. Yo le dije, oye, ya cuéntame más de ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Son así tus papás. Ya me contó que, pues. El tío de ella, pastor de la iglesia cristiana en la que ellos iban. Ey, iban mucho. O sea, toda la familia iban mucho. Lindura mayor desde chiquita a la iglesia cristiana. Entre semana y los domingos. Mamá de Kim, cristiana. Solamente quien no era como cristiano de su familia era su papá. Porque él no iba tanto. O sea, es que a mi papá le gusta como todo eso del cristianismo. Y cree mucho en eso. Pero no es como tan apegado. Y me gusta, pero también me gusta la iglesia. Así es. Exacto. Yo sabía ya su historia. Yo sabía que su papá, pues, no era cristiano. Y, pues, el señor era medio rudo. O sea, se veía de un aspecto rudo. No puedo mentirlo. Como ella me dijo que luchara por ella. Yo ya cuando terminamos los ensayos y todo. Llegué a mi casa. Y dije, esto va a estar largo. Voy a escribirle un mensaje a la mamá de Kim. Disculpen, en verdad, las faltas de ortografía. Ya no estuvimos así. Eso es lo importante. Y si se nos va una que otra falta de ortografía es porque somos humanos y no somos unos robots. Esa noche yo le escribí a la señora lo siguiente. ¿Qué dice señora? Era como una pregunta, pero me puse el signo. En verdad, discúlpeme por haber andado así a escondidas. Sé que estuvo mal. Quisiera aclararle que yo no tengo malas intenciones. Me había comentado Kim que eran cristianos, le puse yo. Toda mi familia es cristiana de parte de mi mamá. Porque en esos tiempos mi familia también, debido a que a un hermano de mi mamá le dio cáncer. Y pues estaba prácticamente desahuciado. Algo triste, pero bueno. Toda la familia se acercó a Dios, mucho, mucho a la iglesia cristiana. Dios lo salvó. O sea, pasaron cosas increíbles en nuestra vida, en nuestra familia. Yo le contesto a la señora, pero bueno, el puto es que yo le puse. Yo le comenté a Kim que eran cristianos. Toda mi familia es cristiana de parte de mi mamá. Yo soy cristiano. Nosotros vamos a la iglesia vida abundante. A mí me batizaron en la iglesia Espíritu y Verdad con el pastor Pacheco y Carlos. Le conté todo porque como uno entre iglesias se conoce. Entonces dije, ella debe de conocer esa iglesia y debe de conocer el pastor. Y debe de... Pues bueno. Nomás que tengo tiempo que no voy. Pero yo sé de la palabra de Jesús. Le hablé en serio, pues, muy bien. Yo jamás echaría a perder a su hija. De hecho, siempre he querido ir a la iglesia. Que ella va, pero ella no quiere porque no quiere tener problemas con usted. Lo cual era una mentirita piadosa eso. Yo en verdad amo al señor, me amo a mí y amo a su hija. Discúlpeme, pero son mis sentimientos. Ella, al parecer, siente lo mismo. Wow, qué mensaje tan duro, en serio. No sabe lo que yo siento en estos momentos. La tristeza que tengo y una carita triste. No le digo que la deje tener novio. Pero sí me gustaría que me diera una oportunidad. De conocernos, tomarme como un amigo. Si quiere, me gustaría que lo pensara. Yo no tengo vicios. No soy vago. Yo hablé con mi mamá y me dijo que usted tiene sus razones. Pero sí le ruego que me tome en cuenta. Consúltelo con Jesús. No sabe cuánto me he puesto a orar. Y le he pedido a Jesús para que usted me dé una oportunidad. Y le soy sincero. Yo no juego con mi religión. Porque en serio no estaba jugando. En ese momento yo estaba escribiendo eso. Casi, casi llorando con mucho sentimiento. Porque en ese momento yo era muy apegado a la iglesia. No tanto. Vuelvo a repetirlo como a ellos. Pero sí. Este, dejé de ir un tiempo porque empecé a trabajar. Yo no juego con mi religión. Le puse, me gustaría ir a la iglesia en compañía de ustedes. Si me conociera, se daría cuenta cómo soy. Espero que mi mensaje no le moleste. Que solo sí quisiera una respuesta. Porque la verdad, con todo respeto, me duele dejarla. No es tan fácil. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Dios la bendiga. Le puse. Su mamá no me contestó nada. Como pueden darse cuenta. Hasta el día siguiente, a las 10 de la mañana, yo le volví a escribir. Y le agregué como algo más al mensaje. Le puse. Yo no la haré sufrir, señora. La voy a respetar como no tiene una idea. Lo declaro en el nombre de Jesús. Claro, si usted me ha dado la oportunidad. Y ella me respondió. Después de 47 minutos. Buenos días. Mira, yo lo menos que quiero es que ella sufra. Y mucho menos que ande a escondidas contigo. Solo te pido tiempo y espero respeten eso. La verdad, si realmente la quieres como dices, déjale esto a Dios. Y si gustas ir a la iglesia, yo no me opongo. Como dices, necesitamos conocerte y ya veremos. Solo te pido tiempo. ¿Ok? Dios te bendiga. Y yo con ese mensaje que me puso la señora, pues para mí fue como... ¡Liberado! Aceptó. Me voy a la iglesia. Me voy a la iglesia. La voy a ver en la iglesia. Yo lo que quería es verla porque yo tenía como ese vicio. La había visto poco tiempo, pocas veces, pero yo sentía la necesidad de verla. Me encantaba verla. O sea, yo en serio me enamoré, me enamoré durísimo y sigo estando enamorado. Y por eso es que han pasado tantas cosas que ustedes se imaginan. Hemos pasado por momentos difíciles, pero nos queremos, nos amamos. Yo lo puedo decir abiertamente, no me importa. La quiero mucho, la amo mucho y siempre estuve enamorado de ella y ahí estoy. Yo le contesté a ese mensaje a la señora. Ok señora, yo espero que usted me dé permiso. Crearlo, la quiero mucho. Yo soy capaz de esperar. Quiero que me conozca. Yo estudio, trabajo, bailo en el sonido Sky. Ay, acabo de cumplir 17 años, yo no la voy a hacer sufrir. ¿Usted cree que si yo no la quisiera, le escribiera tanto, me sintiera tan mal? Es bueno que no se molestará porque vaya a la iglesia. La verdad yo le agradezco. Si va ella o no, yo iré, la verdad. Me quiero acercar a Dios y también quiero aprovechar para ver a Kim. No sé si le molestaría que le hablara, le pregunté. Porque dije, capaz si nomás puedo ir a la iglesia y no le puedo hablar. Usted tiene la última palabra. Al fin de cuentas, es su mamá, usted se preocupa por ella. Y me gusta que la cuide. Me gusta que la cuide mucho, eso habla muy bien de ella y de usted. Pero en verdad, yo no tengo malas intenciones, es la verdad. Ah, y muy buenos días. Y me puso, no, no me molestaría que le hablaras. No soy tan ogro como parezco. Ja, ja, ja. Y una carita feliz. Primer ja, ja, ja de su mamá, imagínense eso. O sea, yo, wow, su mamá, ja, ja, ja. Se está riendo. Se está riendo conmigo, chateando conmigo. Y además me había dicho que no le iba a molestar que nos habláramos pues en la iglesia. Y yo, típico, le contesté también con un ja, ja, ja. Ay, señora, gracias en verdad. Usted no sabe lo bien que me hace. Estoy contento. Me vio mi mamá contento y ahí anda preguntándome. Todo le cuento, jiji. El primer día que me mandó el mensaje que no la buscara, así no pude dormir. Me dormí tarde, ni fui a la prepa. No me levanté. Pero ahorita, gracias. Aunque sea verla ese ratito y hablar con ella, poco me hará bien. Lo más importante, con Jesús de por medio le puse. Después de ese mensaje, ya no les voy a mostrar tanto conversación, o sea, toda la conversación porque son seis años casi. Después de eso ya a la lectora mayor le dio en su celular y empezamos a hablar. Le platicé que iba a verla en la iglesia. Estaba emocionando mi vida. Veo que con tu mamá. Y ahora sí, voy a ir a la iglesia este domingo. A mí me vas a ver, vamos a hablar. Y llegó el momento de ir a la iglesia por primera vez. Un momento duro porque esa iglesia, peculiarmente, está conformada por un 80% de familia de la lectora mayor. La familia de la lectora mayor es inmensa. Tiene muchos tíos, todo, todo. O sea, una familia grande. Entonces, pues imagínense yo llegar, siendo que yo me imaginaba que toda la familia ya sabía que andábamos escondidas. O sea, pues es una niñita. Entonces, mucha comunicación entre ellos. Entonces, me acuerdo que llegué yo ese día. ¿Cómo llegué, cómo llegué? Les voy a decir cómo llegó. Ya todos estaban sentados, la predica ya bien pesado. Llegué un poco tarde. Sí, un poquito tarde. El cuándo llegó con su chamarrita de... Una chamarrada. Fuera de piel, lo original era. Sí, típica, pero... O sea, imitación. Imitación. Con su chamarrita, con su relojito. La chamarrita se doblaba hacia arriba y llegó así con sus pelitos bien parados. Todo perfumado porque fueron los... Sí, pues ya dije el guado. Me va a conocer su familia. Tengo que irme, ¿no? Tengo que irme presentable, tengo que... Y llegó con las manos aquí caminando así. Lo que decía es de lo que yo sentí cuando... Yo sé, yo sé. Yo abrí la puerta de la iglesia y todo, así como... El 80% de la familia volteó. Volteó. Y yo así. Y todos se le quedaron viendo hasta que se sentó. Y yo iba caminando así, buscando un lugar. Ni siquiera buscara dentro de la mañana. Yo buscaba una silla y todos iban viendo. Yo obviamente volteé a ver a un par y me sonrieron. Una tía de Kim me sonrió, una que es muy buena onda. Y... Bueno, dije... Y ya no está tan mal. Entonces me senté, empecé a escuchar la prédica. Empecé mucho la oración y lloré. No sé, pasó un lapso de dos, tres horas porque las prédicas son largas. Y ya terminamos. Y vi a la niña novia por ahí. Estaba sentada bien lejos de donde yo estaba. Ya pues terminó y me acerqué poquito. Hablé con ella unos cinco minutos, diez minutos en lo que se fueron porque se tuvo que ir su mamá. Saludé a la familia, o sea, me acerqué y saludé a su mamá, la conocí señora, mucho gusto. Todos los que pude saludé, mucho gusto, Juan de los Pandoja. Me presenté muy bien. Igual, fue un genial día para mí, o sea, me fui. Y campeón, o sea... ¡Campeón! Hablé bien, todo bien. Yo le dije a la señora, yo, ¿qué tal? ¿Qué dice tu mamá? No, no hablamos del tema y yo, o sea... Quería que dijeras, ¿no? Me cayó bien, pero bueno. Todo bien, un mal comentario. Yo comencé ir a la iglesia tres veces a la semana. Tres, o sea, todos los días que hubo iglesia él iba. Los martes eran en la noche, la predica era como de las siete a las diez de la noche. Martes y jueves. Y el domingo era en la mañana, y como cuatro o cinco horas. Yo trabajaba y me daba tiempo, o sea, ya quitaba los ensayos de ese horario y los movía. E iba yo a la iglesia con tal de verla. Yo llegaba a trabajar los martes y los jueves sudado ya, ya no iba tan presentable. O sea, yo llegaba sudado con mi motito y mi bocina. Un par de ocasiones me acompañó el Supertrucha. El Supertrucha ha estado conmigo en los mejores y peores momentos de mi vida y siempre se lo voy a agradecer a mi hermanito. Fui a la iglesia por un largo tiempo, en serio. Como por dos años así yendo, yendo. Faltaba uno que otro día, pero iba y ahí platicaba con ella. No voy a mentir, no vamos a mentir. Nosotros decíamos que no andábamos con su mamá. Decíamos que no andábamos, que éramos amigos, pero sí andábamos a escondidas. Con mensajes nos escribíamos, pues que nos queríamos y bla, bla, bla. Lo que sí no podía hacer es darle un besito y abrazarla porque, pues, saben, en la iglesia, o sea... Yo extrañaba eso, ella también lo extrañaba. Entonces yo le decía, yo te quiero ver, baby, te quiero ver, te quiero dar un beso. Entonces sí estábamos haciendo las cosas bien, pero te quiero ver. Y empezamos a hacer, pues, cosas medio incorrectas, se la puede llamar así. Yo compré el uniforme de la secundaria porque ella iba en secundaria y yo iba en prepa. Era un pantalón así khaki, beige. Y una capilla blanca de botones. Además me ponía un suéter de gorrito porque a mí me conocían, en serio. En la secundaria lo conocían. Yo me brincaba una barda, la barda de su secundaria, como de tres metros, sin exagerar, cuatro metros. En la secundaria donde ella iba era como de las secundarias de más seguridad. Los prefectos ahí te seguían en el carro. Era locura, en serio, eran muy estrictos en esa secundaria. Como siempre con el miedo, ¿no? Y yo la veía, pues, un par de minutos en el receso. Empezaba el receso y ya estaba... Ya terminaba el receso y todos los prefectos metiendo a los alumnos al salón. Cuando recuerdo que uno me estaba como por meter y yo... Empezó a correr como un ureo. Empezó a correr como loco. Brinqué la bardota y cuando yo brinqué en esa parte de la barda, ya me estaba esperando el super trucha en la moto que yo tenía. Y yo nomás brincaba, caía, me subía a la moto y nos íbamos. La vi, la vi. Así como todo sudando, todo agitado. Hacía los momentos duros, o sea, dificultades para vernos. Le batallamos, pero eran los momentos en los que podemos estar libres. Podríamos tocarnos la mano. La manito. Podríamos darle un beso, abrazarla. Exacto. Qué loco. Yo creo que eso hizo que no se volvieron. Sí, sí. Valorar. Eso le dio más fuerza, indiscutiblemente. La lindura mayor, pues, siguió cometiendo cosas incorrectas. De repente la sacaba de la secundaria. Su mamá dejaba la puerta y ella como que entraba y se salía. Teníamos como unos trucos ahí. Y pues, ¿a qué nos orillaban? Pues, a vernos nomás en mi casa. O sea, era como que se iba de la secundaria y me la llevaba para mi casa. No podía mandar públicamente porque donde la vieran. Uy, imagínense. Guau, ya después de todo eso de batallar, ¿cómo cuánto tiempo? Así, estar así de no entrar a la escuela, de tú entrando a mi escuela con el uniforme. Un año. Por ahí. Pero yo recuerdo que yo ya, pues, en ese lapso de que yo iba a la iglesia, yo hablé con la mamá de Kim. Yo le decía, pues, señora, denos una oportunidad. Y ella me decía, no, no puedes tener novio. Ella siempre, el no rotundo para tener novio era de siempre. Nos daban esperanzas. Siempre ha sido buena persona la mamá de Kim. Buena persona de verdad, o sea. De verdad, no te precipites, me decía, déjaselo a Dios. A lo mejor en un año las cosas se pueden dar y llegó el año y no. A lo mejor en otro año y llegó el otro año y no. Llevamos dos años así, estando escondidas. Dos años, en serio, estando escondidas, sacándolas a escondidas, viendo las escondidas. Ella entró a la prepa después y también igual se la pinteaba. ¿Nunca nos descubrieron nada allá? No. ¿En la prepa? ¿En la prepa? Tu mamá, o sea, un par de veces te descubrió, pero ya ahí. Cuando la descubrió, pues, yo ya hablé con su mamá. Bueno, pues sí, este, sale un poco conmigo antes de que llegara la ayuda de su papá. Discúlpeme, señora, pero tenemos dos años, o sea, nos queremos ver. Solamente nos vemos en la iglesia. Supuestamente para ella, para la familia de Kim, nomás no vivíamos en la iglesia. Pero en realidad, pues, no, o sea, pasamos muchas aventuras muy interesantes. Ella se quedaba a dormir con su abuelita y yo un par de ocasiones, pues, la saqué de la casa de su abuelita. Wow, ¿qué estamos contando, Kim? Disculpen, en serio, familia de Kim, si está viendo esto. Bueno, una disculpa. Ella se quedó un par de veces a dormir con su prima, con su tío, el pastor de la iglesia. Ajá, se quedó a dormir y también la saqué un par de veces de ahí, en la noche. Empezamos de diablillos, pero aventuras así cardíacas de que las acabo y estábamos escondiéndonos. Nos abrazábamos y nos daban muchos besos y era como de, ah, mi amor, te amo. Una locura, una locura, una locura, una locura, en serio, locura, locura, de verdad. Nos estábamos saltando muchas cosas. Voy a regresarme un poquito a algo. Recuerdo la primera vez que le dije a la Língora Mayor, te amo. Y fue cuando cumplimos cinco meses de novios. En una vez que se escapó, fuimos al cine como de contrabando. Y estábamos en el cine viendo una película. Yo la volteé a ver. Ella siempre veía la película. No, soy de ver mucho película, no me gusta mucho eso. Siempre viéndola a ella. Joder, cualquier facción que ha sido así. Enamorado, tal vez. Y ella me volteó, nos dimos un beso y le dije, te amo. Pero la primera vez que nos dijimos, te amo. Nos decíamos amor anteriormente, así. Te quiero y todo. Te quiero. Amor, pero nunca, te amo. Te amo nunca. Yo le dije por primera vez, te amo. Así en su cara, te amo. Sí, te amo. Y empezó a llorar, así a llorar. Y fue tan tierno, o sea, ah, señor Jesús. Momentos en verdad bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Bien valiosos. Y bueno, pues nuestra relación fue muy difícil. Complicada, siempre a riesgo, siempre con miedos. Porque nos veíamos, como les digo, a escondidas. Ella estaba por cumplir 18 años. Le faltaba un año, o sea. Empezamos a andar a los 15, duramos dos años andando así. No teníamos permiso para ser novios. En esos dos años nunca dirigimos la palabra entre su papá y yo. Yo lo veía a su papá un par de veces, pero el señor siempre mantuvo su postura de enojado. O sea, siempre estuvo molesto, siempre me veía así como molesto. Yo sentía esa vibra. Nos hablábamos, yo lo saludaba. Buenas días, buenas tardes, buenas noches. De repente contestaba, de repente decía como que no escuchaba. O sea, igual respeto mucho al señor. Es una muy buena persona ahora actualmente que ya lo traté y eso. Pero en ese tiempo pues era como de tonda y sentía esa maravilla. Bueno, hablamos con... Pues la linda María habló con su papá. Yo hablé con la mamá de Kim. Le dije, señora, pues yo creo que ya es el momento de que no dejen ser novios. Porque pues estamos enfadados, tenemos dos años. Yo creo que ya se dieron cuenta que esto es real. Esto no es un amor pasajero, esto es un amor real. Y hemos... Usted me ha visto. Tengo años viniendo a la iglesia. No fallo y aquí estoy, al pie del cañón. Y le demuestro que quiero a su hija y la amo. Y en serio, la voy a tratar bien y... Y vamos a tener problemas. Pues obvio, hemos tenido problemas como todas las parejas. Me he equivocado, sí, lo acepto. Me he equivocado también. Pero, pero en serio... El amor ahí está. Y siempre ha sido igual de fuerte. Entonces, su mamá aceptó como dejarnos. Su mamá quedó en hablar con su papá. Y sí, habló con él. Y como que medio aceptó. Teníamos un permiso de ser novios. Pero con la condición de nunca salir solos. O sea, siempre, 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 siempre. Cualquier salida era con su hermanita. Y en esos dos años, no pienses que todo fue en la iglesia. Tenemos uno que otro permiso. Pero muy así como mi cumpleaños. Y la dejaron ir a mi cumpleaños con su hermana. El 14 de febrero y le invité a una cena. Y con su hermana. O sea, todas las parejas, sí. Dos, 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 dos. Y nosotros tres. Su hermana es de esas niñas que no se despega. O sea, ahí, ahí, ahí. Y a ella le dijeron que no se despegara. Y ella, de repente, yo me la quería llevar como acá. Y su hermana. Kimberly, mi mamá dijo que no me despegara de ti. Y yo le dije. Cualita, niña. Ahoritín. Así, en serio, yo. O sea. Oye, ya tiene como coraje la niña que no tiene la culpa. Porque es una niña. Y pues, bueno, o sea. No sabe de la vida. No lo hace con malicia. O sea, sí. Porque era como que. Kimberly, no, no te puedo casar la niña. Así duramos un tiempo también largo. Era molesto. Yo, yo me molestaba mucho. Pupo asegurada que son los problemas que tuvimos en nuestra relación. Kim y yo. Eso. El no poder vernos. El no puede salir juntos, solos. Yo me la pasaba fiesta en fiesta. Y la vida me cambió totalmente, pues, por ella. O sea, dejé mucho de eso. Solamente iba a bailar cuando era por trabajo. Ya no me quedaban las fiestas a bailar con la chica. Ya no hacía nada de eso. Mi vida cambió mucho, en serio. Porque me apegué mucho a ella. Pero de repente mis amigos me invitaban a salir con sus novias todos. Y era de que. Pues yo no podía porque ella no podía salir conmigo, pues. Y mucho menos una fiesta de noche. O sea, ella no tenía permiso de noche. Solo eran de día. Y de horas. Una hora. Dos horas. Punto. Era muy complicado. En ocasiones, pues, uno andaba en camión, en taxi. En ocasiones, apenas íbamos llegando al lugar donde íbamos a salir con su hermana. Ya teníamos que regresarnos porque ya había pasado el tiempo que le dieron. Entonces, era muy, muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Pero, pues, así estuvimos batallando. En serio, luchamos. Luchamos por nuestro amor. Como no tienen una idea. Yo quería estar con ella. Yo quería llevarla al cine libremente. Poder hablar libremente. Porque. Quieras o no cuando está una persona que no es, pues, tu pareja. Pues uno se detiene a decir ciertas cosas porque, pues, no es tan cómodo. La verdad, no es tan cómodo. O sea, si alguien ha pasado por esto, debe de darnos la razón. Entonces, pues, bueno, ella iba a cumplir 18 años, fíjense. Ya está por llegar la mayoría de edad. Quiero pensar que ya va a poder ser mi novia libremente. Ya va a poder salir conmigo sin su hermana. Yo le decía a la Kim, yo la presionaba mucho. En serio, yo la presionaba mucho. Kim, Beli, ¿hablas con tu papá? Es que mi papá no va a entender. Es que mi papá nunca entiende. Es que no, mi papá es muy celoso. Siempre muy sobreprotectores. Mi papá siempre, en serio, o sea, mi respeto para los señores. Pero muy sobreprotectores. Pero se los agradezco porque, por algo, esta nena es una niña bien. Esta niña vale oro para mí. Nunca estuvo maleada, nunca, o sea... Su papá la sobreprotegieron mucho, pero es una muy buena niña. Muy buena mujer, muy buena niña, muy buena persona. Llegó el 18, la lindura mayor habló con su papá. De, pues, para decirle, pues, papá, ya hago el 18, ya quiero que me dejes. Y su papá, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Te dijo que no hasta que cuando Dios y yo nos casáramos. Yo recuerdo eso que me dijo, tú vas a tener novio hasta que te cases. Hasta que se casara blanco. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que salir de su casa de blanco? O sea, yo decía... No, o sea, ¿y cuándo la van a dejar conocer? ¿Cómo sabes si se va a equivocar? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, yo me frustré mucho, me molesté mucho. Hablé con la señora molesto. Le dije a la señora, señora, yo no puedo creer. Llevamos tres años ya. Hemos salido a sus condiciones. Realmente novios, novios, no lo hemos sido. O sea, como normal, un novio va a un lugar, no sé, al cine. Se conoce, experimentan solos. Nunca tuvimos esa vida. Y en serio, fue muy frustrante. Como no tienen una idea, fue... Era muy difícil. Teníamos muchos problemas porque en ocasiones no nos veíamos. En ocasiones, ella con su familia, pues salían a pasear. Y yo, pues ahí, en la casa, no podía estar con ellos porque... No me mezclaba mucho con su papá porque su papá no me asedaba. Entonces... Pues bueno, yo le dije a la señora, ¿sabe qué, señora? Así, con el perdón de la palabra, pero prácticamente la amenacé. Yo amenacé a la mamá de Kim. Le dije, señora, pues lo siento mucho, pero si Kim cumple 18 años y ustedes no le dan el permiso de salir conmigo, de ser mi novia sin su hermana, me la voy a robar. Y su mamá, no, ¿cómo crees? Te vas a meter en problemas con mi esposo. No te imaginas. Me empezó a decir cosas. Yo le dije, señora, lo lamento mucho, pero yo no le tengo miedo a su esposo ni a nadie. O sea, yo si a alguien le tengo miedo es a la autoridad. Como yo ya era mayor de edad, ya tenía como 19 años y ella era 17. Yo le dije... Ella cumpliendo 18 ya va a ser legal y ya no me va a importar nada. Fue un caos. Se los juro, fue un caos. Hubo ahí muchas pláticas. Oraron mucho por ella antes de que cumpliera 18. Se juntaban los tíos, oraban así como para que ella no me hiciera caso, como para que se alejara. No sé, o sea... No, es que fue difícil eso. Los tiempos fueron difíciles. Es que, miren... Era así. Pasaron Navidad, el sueño nuevo. Y ella con su familia. Yo iba con su familia. Y yo ya luego me regresaba a la mía. Pero ella no podía ir a la mía. O sea, yo le quería llevar a mi novia. Presumirla porque yo la presumía. Es una hermosura, ¿no la ven? O sea, está preciosa. Y yo la presumía. Yo... Mamá, mira qué bonita niña tengo y qué linda es esa. Era una locura y yo no podía hacer eso, pues. Y si lo hacía en el último año, era con su hermana. Y pues no... Una hora, dos horas tienes de tiempo. Así como que no. ¿Por qué? Algo que yo recuerdo mucho. Es que yo siempre luché por ella. O sea, yo siempre le quise dar lo mejor. Yo en el tiempo que la conocí, como ya les conté. Yo mamá me movía en moto. Cuando tuvimos como el permiso de su mamá para andar. Yo dije, yo no la quiero mover en mi moto. No porque no sea digno. O sea, respeto a las personas que se mueven en moto y eso. Pero yo no quería traerla en moto a ella peligrando. Porque es muy peligroso andar en moto. Yo andaba en moto porque era económico. No porque me gustaba. Es peligroso. Y yo decía, yo quiero que ella, pues. Me gustaría tener un carro. Y que ella lo viera. Para que vieran a sus papás que no la traigo peligrando en una moto. Además, pues. No sé. Como que. No sé. No me gustaba. Le voy a ser sincero. No me gustaba subirla en la moto porque. Aparte de todo eso. Porque. A mí en Nalgona. O sea. Y pues se sienta en la moto. Un par de veces se sentó. Y se ve ahí. Y me daba celos. Ir en la moto. Y que otros güeyes la fueran viendo. O sea. Siempre ha sido un celoso muy. Muy loco. Intensa. Me daba celos. Entonces yo la subí un par de veces en la moto. Así como para la tienda y así. Y se iba a hacer más obviamente. Pero no pensaba en moverme con ella en la moto por un largo trayecto. Porque no. ¿Cómo? ¿Cómo la iban a ver? Entonces yo de ser bailarín. Salté a ser coreógrafo. Ser coreógrafo pues uno generaba más. Entonces empecé a perrearle. Ensayar quinceañeras. Ensayar sus vals. Ensayaba esto. El otro. El otro. El otro. El otro. Así me fue mejor. Y pude comprar mi primer carrito. Que aquí les voy a poner una foto. Cuando compré mi primer carrito. Y nos tomamos con la foto juntos. Y la foto la estaba tomando su hermana. No te interesa. Fíjense. Les voy a contar algo. En una de esas que yo me robé. A la vendedora mayor de la prepa. En mi primer carrito. Pues iba manejando. Como les digo. Y a mí me gustaba siempre andar viéndola así. Siempre bien intenso. De hecho hasta la fecha. Estaba en cuenta los videos. Que siempre estoy así como viendo. Estaba viéndola. Y por eso. O sea por no poner tanta tensión. Me pasé un alto. Y. Una camionetota. Boom. No sé cómo en serio. No me pasó algo muy grave. Porque el choque fue de mi lado. Pero fue en la punta. Le hubiera dado más veloz. Me pega en mi lado. Y me mata. Choque. Val face. Porque en serio. En mi carro quedó pérdida total. Este. Yo me golpeé la cabeza muy duro. Con el vidrio. La ventana. A la vendedora mayor. Recibiendo le pasó nada más. Que se cobró una uña. Sí. Y. Imagínense ese miedo. Ese miedo de que. Me la robé. Va a venir el tránsito. La policía. Nos van a entrevistar. Su mamá se va a enterar de que me la robé. La saqué de la prepa. Era en la mañana. Era un día de clase. Tener un uniforme. ¿Qué? Es que era tan temprano. Era como las 8 de la mañana. Entonces todo se hizo. Fue temprano. Ya como a la 1 de 12. Estábamos libres. Estoy diciendo. No pasa nada. No le sacaban el periódico. Nadie dijo nada. Nadie tirando y me vio. Yo cuando pasó esto del choque. Yo decía. Tranquila mi amor. Tranquila mi amor. No pasa nada mi amor. Es un carro. Es algo material. No me puse a llorar. Ni me puse a aportar. 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 O sea. Fue todo super light. Tenía seguro gracias a Dios. Entonces. Fue día total. No importa. Saqué las cosas del carro. Agarré un taxi. Me fui. A la prepa. Porque su mamá la recogía. Yo la sacaba. Estaba todo el tiempo ese de la prepa. La dejaban la hora en que ella salía. Y su mamá la recogía. Está mal. Lo sé. Pero no había otra manera de verla sin su hermana. Y pues. También. Aunque muchos pueden decir. Ay. ¿Y de qué te quejas? De que siempre salía con su hermana. Pero si la veías escondida. O sea. Pero. Precisamente. También era osso. Nomás verla. Escondidas. Y encerrados. En mi casa. Aburrido. O sea. No tan aburrido. Bueno. No aburrido. Pero o sea. No salir. No salir. Al cine. No salir a la plaza. Si él quería salir conmigo. A comer. A donde sea. Sí lo hicimos un par de veces. Pero muy esporádicamente. Pero sí. De repente. Íbamos al cine. Pero con miedo. Pero así. Siempre así. Y además. Como yo era conocido. Pues también me daba miedo. Que una fotito o algo. Y pues. ¿Qué creen amigos? Llegó el día. Llegó el día. El día más duro de nuestras vidas. El día que cambiaron nuestras vidas. El día que nos dio un giro. En verdad. Durísimo. El día que todo se puso. Se puede decir. De una parte más difícil. Pero de una parte mejor. Ella cumplió 18. No. No. Seguía sin tener el permiso. Ese día. De esos 18 años. Pues yo. Salir con ella. A solas. Sí. Porque en años. Su 20 años. Le iba a hacer un detalle especial. No. Su hermana tiene que ir. Y su hermana tiene que ir. Entonces. Yo me molesté mucho. Una de esas peleas. Que teníamos Kim y yo. Le dije. Es que. Pues. Ya no puedo más. O sea. Para que tú y yo nos casemos. Falta mucho tiempo. Yo no me quiero casar aún. No tengo nada. No. No tengo. Ni siquiera. Una casa. Mi economía. En cuestión de mi familia. Pues. Nosotros siempre. Rentábamos casa. Pues siempre fuimos pobres. Humildes. Yo te quiero ofrecer una vida bien. Y para eso. Ocupo. Trabajar años. Y. Y ir comprando las cositas. Yo nunca me imaginé que yo iba a ser influencer. Que me iba a ir muy bien en las redes sociales. Que esto. Que el otro. En ese tiempo. En ese último año. Yo ya estaba haciendo videos. Yo estaba haciendo videos. Y me estaba yendo bien. Gracias a Dios. Este. Mis primeros videos. No fueron videos solo. Ni diciendo que estaba soltero. Mis primeros videos. Fueron haciendo videos con ella. Dándonos besos. Bailándole. Nunca ocultamos nuestra relación. Como muchos lo dicen. Uy. Lo ocultaste para ser famoso. No. Mis primeros videos. Fueron con ella. Y besándonos. Siendo novios. Yo siempre he publicado fotos con ella. De que te amo. Y les voy a mostrar publicaciones. Porque voy a buscar muchas cosas. Y les voy a mostrar pruebas. Y. Y. O sea. Nunca ocultamos eso. Nunca. Lo que sí ocultamos fue el momento en el que todo cambió. ¿Qué día te robé? Fue mi cumpleaños. Fue. Después de su cumpleaños. En unos días. Ya era legal. Oficialmente. Entonces. Yo. Le había dicho. Yo le dije. Que si no. Yo no me iba a esperar. Ya estaba enfadado. Eran muchos años. Ya tres años. Yo le dije. Pues bien. Y viera qué onda. Lo que ella quisiera. Ella me dijo. No mi amor. Llorando. Yo quiero estar contigo. Y le dije. Kim. Pues. La única solución que se me ocurre es. Que te vayas conmigo. Así. Que nos vayamos. Yo sé que va a ser un golpe duro para tu familia. Yo sé que puede ocasionar muchos problemas. Pero yo quiero estar contigo. Y esto no se le ve fin. No se le ve para cuándo tus papás te van a dejar. No. O sea. Yo estaba muy desesperado. Entonces. Planifiqué. Una. Robada. Y me la robé. Yo nunca había utilizado una carta. Con la hermana de Kim. Yo tenía una carta ahí como. Es como un plan. Yo siempre dije. Voy a utilizar este plan para el momento perfecto. Y lo utilicé en el momento perfecto. Llegó el día de que nos íbamos. Que me la iba a robar. Al día siguiente era. Entonces ese día pedimos permiso para salir. Al día siguiente al cine. La dejaron. Obviamente. Nuevamente lo repito. Con su hermana de acompañante. Yo hablé con su hermana como a punto. Y le dije. Y Fanny. Este. Pues. Vamos a salir mañana al cine. Pero oye. No sientes que siempre te llevamos. No piensas que deberías de. Dejarnos ir por primera vez. Solo. Su hermana ya estaba creciendo. Ya habían pasado tres años. Ya sabía todo. Ya ella también de repente. Le incomodaba estar siempre con nosotros. Porque ella ya no quería. Se aburría. O sea. La leña siempre dice. Estaba aburrida así. Y sus papás le daban dinero. Porque hiciera eso. Que estuviera con nosotros. Entonces yo dije. Oye. ¿Qué te parece? Mira. Te pongo esto. Mañana antes de llegar al cine. Te llevo. Con una amiguita. La que quieras. Te voy a dejar 500 pesos. Para que compres lo que quieras. Con tus amigas. Vean películas. Palomitas. Pasa la película. Pues qué onda. ¿Te gusta la idea? Sí. Me dijo. Y pues quedamos en ellas. Entonces. Y le dije. Kim. Ya. En ese momento. Pues los nervios comenzaron. Qué horror. Este. No maté. Platicarlo. Sí. Es que ese momento. Ese momento fue muy duro. Llegó el día. El día siguiente. En la mañana. Yo le dije a la lindura mayor. Lindura mayor. Saca una bolsa. Como de basura. Afuera de tu casa. Que sea tu ropa. Sácala precisamente. En esta hora. Le dije. No te llevas mucha ropa. Yo te voy a comprar como pueda. Llévate lo necesario. Lo que ocupas como mujer. Y eso. Saca la bolsa. A esta hora. Y a esa hora. El Ricardo. Y el de su vertecha. Nuevamente. Siempre apoyándome. Va a pasar. Y va a recoger esa bolsa de basura. Que era su ropa. La basura de carro. Ya. Ya la pusimos en maleta. Teníamos la maleta en el carro. Llegó la hora. En la que yo tenía que recogerla. Para ir al cine. Junto con su hermana. Y la recogí. Para eso. Antes de recogerla. Yo dejé al Ricardo. En la central de autobuses. Lo dejé ahí. Dije. Cómprate dos tickets para Culiacán. Que es la ciudad más cercana a Mazatlán. Quiero llegar e irnos rápido. Y si él me ayudó. Lo dejé. Me fui por la ayuntura mayor. La recogí. Y fui a la casa de la amiguita de Tiffany. La dejamos. En dos horas hablamos. Dos horas y media hablamos. Es lo que uno hace de camino a Culiacán. Exacto. En cuanto la dejé. La aceleré rápido a la central de autobuses. Llegué. De cara ya llegué. De cara salió. Agarró mi carro. Se lo llevó. Nos dejó los tickets. Nos dejó los tickets. Y ahora la maleta ya se había metido. Nos subimos al autobús y nos fuimos. Recuerdo que íbamos. Íbamos sentados. Abrazados. Todos nerviosos. Con miedo. Y ya. Pues ya saben. Llorando. Tenía miedo. Primera vez que había hecho algo así. Como una desobediencia a sus padres. Dura, dura. Yo también. No puedo mentir. Tenía miedo. Nervios. Todo a la vez. Íbamos en el autobús. La señora mayor le iba escribiendo un mensaje a su mamá. O sea, no se lo había mandado. Pero estaba escribiendo un texto así como de mamá. Estoy bien. No te preocupes. Me vine con el Juan porque pues hace mucho tiempo. Como ustedes no me entienden. Ya, se ven todo un sermón. Y en un biblión bien largo. Quedamos en que se lo mandara en cuanto pisáramos Culiacán. En cuanto pisáramos Culiacán. Y en cuanto pisáramos Culiacán. Y así. En cuanto pisamos. Bajamos del autobús. Y ya nos íbamos a subir al taxi. Kim se lo mandó. Y su mamá de volada para atrás las llamadas. Ahí le empezó a marcar. Y la Kim. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Respondo tan nerviosa. Yo hice algo que. Me voy a ver cruel. Pero lo hice porque la quería ya tranquila. No quería que llorara más. Todo el camino iba llorando. Me agarré el celular. Saqué el chip. Lo rompí y lo tiré. Eso es lo que tienes que hacerle. No. ¿Qué va triste? Yo no conocía Culiacán, Sinaloa. O sea, yo había ido un par de veces. Pero con mi papá. Con mi mamá. Familia. Pero no me sabía mover la ciudad. O sea. Estaba chavito. No es que como que. Aquí en Mazatlán sí. Yo lo conozco. Pero en otras ciudades no. Entonces. ¿A dónde lo llevo el taxi? El taxista yo. A un hotel. ¿Qué hotel? No sé. Uno que esté céntrico. ¿Cómo céntrico? Uno que esté en el centro. Le dije yo. Pero ¿qué va a un hotel en el centro? No era el mejor hotel. Un hotel. Es que lo que pasa es que era. Engaños. Porque por afuera. Por afuera se veía bonito. Pero por entonces todo. Tú escuchabas así como por la ventana. Como 200. Una señora que andaba muriendo de todos ahí. Y se sentía un ambiente pesado. Pero bueno. Ahí pasamos la noche. Y pues obviamente llore y llore. Nos desplegamos de los celulares. Y después entramos a Facebook. Porque nos conectamos a Facebook con el wifi del hotel. Y nos dimos cuenta que su mamá nos había mandado. A ella le mandaron mensajes así. Llorando a su mamá. Me decía hija por favor vente. Ya todo va a estar bien. Ya te vamos a dejar tener novio. Por favor. Porque como que lo entendieron en el momento pues. Su hermana. Kimberly ya de enojada. Lo que me hiciste. Dios deja a su hermana. O sea con mucho coraje por lo que le hicimos. Porque imagínense. La regañaron a ella. Y ahora con ella ¿qué pasó? Aquí estoy amada. Y pues de volada. Habías hecho esto más de eso. O sea la regañaron. Le pegaron. Lo que hicieron. O sea una disculpa también. La hermana de Quino. Así es que. Teníamos que hacerlo. Porque en serio estábamos luchando por nuestro amor. Y queríamos estar juntos. Entonces. De hecho. Yo hablé con mi mamá también. Le dije. Mamá me robé a Kim. No le había contado nada a mi mamá. Porque mi mamá de repente como que es comunicativa. Entonces no quería. Este plan tenía que ser perfecto. Entonces no se lo conté a nadie más que al Ricardo. Mi mejor amigo. Entonces. Le dije. Mamá me robé a Kim. Posiblemente va a ir mamá de Kim a buscarla a mi casa. No te preocupes. Todo va a estar bien mamá. Por favor. No con Dios que hiciste. No todavía. Wow. Qué fuertes mensajes están por ver en este momento. Su mamá me escribió cuando me la robé. Que fue para ser exactos el día 5 de enero. Ok. Juan. Esto no se hace. Regresen. Hazlo por mí. Yo te abrí las puertas de mi casa. No me hagan esto. No se vale a pesar de todo. Yo estaba muy molesto. Lo siento por cómo hablé. Señora. En serio. Una disculpa. Las cosas nunca fueron justas de su parte. Le puse yo. Ustedes no hicieron las cosas como solo ustedes quisieron ahora. Las cosas no se harán así. Está bien. ¿Y cómo se harán según ustedes? ¿Qué quieren? Yo no me porté mal. Regresen. No se vayan. Por lo pronto estamos a punto de dar un paso que ni se imagina. No quiero hacerlo. Si se tranquilizan, tal vez en una semana regresemos a Mazatlán. ¿Pero qué es? Está bien. Yo estoy con ustedes. Tú lo sabes. Ok. Quiero que el señor Lalo, mi papá, esté enterado de esto. Porque si intentan hacer algo, esto se pondrá mal. Porque no es justo ni coherencia. Pero no hagan nada. Yo lo calmo en verdad. Ok. Hazlo por mí. ¿Qué se llama? Porque yo le dije eso porque en serio yo tenía miedo que su papá hiciera algo. Porque su papá es muy de esos de que de repente explosivo y ¿saben? Ay, no. Yo le puse, está bien entonces, nos quedaremos por acá mientras. Estoy que muero de frío. Es difícil estar donde estamos ni se crean. Pero espero no tomen medidas feas. O que me quieran buscar. O que me quieran buscar. Ay, no está bien decidida. Necesito hablar con ella, necesito escucharla. Y está muy feliz, le puse. Yo sé, pero esto no era así. Tú hubieras dicho, me quiero casar y ya nos puso su mamá. Yo les decía eso que no me buscaban nada porque yo me imaginaba que me estaban buscando y conociendo al papá de Kim. O sea, yo tenía miedo. Tenía miedo y yo estaba escribiendo como a la defensiva porque tenía mucho miedo. Este mensaje. Mamá, tranquila, por favor. No se preocupe. Por favor, no lo hagan más difícil. No sé que mucho. Estaba llorando ahí, mi amor. ¿Tu mamá qué te puso esto? Kimely, pero las cosas no eran así. Yo no creo que me mereciera que las cosas fueran así. Si te hubieras hablado, yo te hubiera apoyado. Tú ni siquiera me lo mencionaste. Por eso estoy aguitada. No se vale que me rique. Pero pues, yo te digo, regrésate, vete con tu abuela. Si estás donde pienso que estás, vete para allá y se arreglan las cosas mucho mejor. Vete con tu abuela, ¿por qué dijo esto? Porque como su mamá sabía que mi papá vive en Tijuana, entonces ya luego luego se imaginó que nos fuimos a Tijuana. Pero irnos a Tijuana era difícil porque, claro, el avión y no tenían en ese momento. Y pues también no me quería ir a un lugar donde era obvio. Era el único lugar donde tenía familia. Además, cuando le dije que me le iba a robar, le dije, no, me la voy a robar y me la voy a traer para Tijuana o para Estados Unidos. No tenía visa, pero era como de mojado. Entonces, ni nosotros no merecíamos esa sobreprotección, señora, tranquila. No la llevaré a ningún lado, entienda. Se puso rudo. Creo que lo difícil lo hicieron ustedes, pero está bien, o sea, yo lo que quiero nada más es que Juan, así como tener los pantalones y decir tantas cosas que me tuviera sacado bien de mi casa. Eso es lo que yo quería, nada más para evitar todos estos problemas. Ustedes los buscaron o yo. No te va a pasar nada, yo te lo prometo que no va a pasar nada y tú ya me conoces. Pero por favor, no me gusta esto que hicieron. Haz las cosas bien y ya. Eso fue una pelea durísima. Pues sí, Juan, yo sé que está contigo, pero entiéndame que me quitaste. Haz de cuenta que lo que pasó ahora, me quitaste a mi hija, Juan. Y no te importó, Kimberly, yo te quiero aquí, yo necesito que vente. Si te quieres casar, a mí no me interesa, pero hazlo bien las cosas, Kimberly. O sea, ¿me estás como diciendo que es una venganza, Juan, o qué? Estamos a mano de que no entendí. Contéstame, no entendí por qué me dices que estamos a mano, no entiendo. No, está bien, estamos bien, es el corrector le puse. No recuerdo por qué le puse eso, pero... No, Juan, no es lo correcto, Juan, tú sabes muy bien que no es lo correcto. Pero te digo, yo estoy con ustedes, pero esto no es lo correcto, porque mi hija no es una muchacha de la calle. A mi hija yo le dije a ella, si se quiere, tú ya platicé con ella y le dije, haz las cosas bien. Por eso que me dices que a mano, ¿correcto? No es lo correcto, pero pues te lo hicieron así. Como le dije a ella, jamás me metí en su relación, jamás. Por eso yo sentí el apoyo tuyo también. Pero pues no, realmente, como dices tú, si estamos a mano es porque me lo merecía, como dices tú. Pero pues, yo lo que quiero es que se hagan las cosas bien, la verdad. Ya, si ustedes quieren que les vaya a separar, yo no puedo hacer eso, pero yo sí quería que a mi hija me le diera su lugar. ¿Me entiendes? A mi hija no la sacaste de la calle. Por eso, la cuidaba, su padre la cuidaba, porque era una de las cosas más valiosas que él tenía. Y él se lo dijo a ella. Ella sabe bien, pero no le hace. Su mamá en serio lloró mucho. Fue algo muy duro. Quien va a escuchar esos audios, quien lloraba, quien se molestaba porque yo respondía. Estábamos en un momento duro. ¿Y quién llora y llora? Yo la tenía conmigo llorando. Y se enojaba, mi amor. Ya, pero entiéndelo, mi amor. Queremos que sea duros en este momento porque fue algo muy difícil. Bueno. Y le puse, bueno, señora, estaremos pendientes. No creo que su esposo esté tranquilo. Me asesoraré para eso. Le recuerdo, todo estará bien. Mientras no se quiera pasar y seguir abusando. No había alternativa. Si estoy bien, seguro. No regresaremos hasta que vea que su esposo y usted están bien. Su hija está de acuerdo. Y una trago a fuerza. Cuídense y tranquilícese. Mañana hablamos. Buenas noches. Bye. Le dije eso pues para dormir y estar pues bien. Y le puse yo esto. Miren, vean. Ir con mi mamá a decirle groserías no es lo correcto. Y menos insultar a mi mamá. Ni al caso, por Dios. En serio. Que seguirán. Le puse así porque. Yo estuve hablando muy respetuosamente. La verdad. Y estos mensajes para mí no son. No es algo que me enorgullezca. Prácticamente les falté al respeto. Este, a los papás de Kim. La verdad. Jamás lo volvería a hacer. Pero lo hice. Pues porque yo hablé con mi mamá. Y mi mamá me contó que. El papá de Kim fue a mi casa. A decirle groserías a mi mamá. A decirle que quede aquí en media hora. Porque si no. Ya saben. Como amenazas. O sea, sí. Entonces pues. Yo me molesté mucho y le escribí así. Y le habló a su hermana. Miren, vean. Soy Stephanie. Por favor, regrésame a mi hermanita. Me escribí a mí. Porfa. Lo más rápido que se pueda. Ya no resisto. No puedo dormir sin ella. Quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Y le mandó un video. En el cual. Le dan un pastel. Porque acaba de pasar su cumpleaños. Kim se estaba. Estaba haciendo el cabello. Miren, vean. Qué bonito. Qué bonito. En serio. Qué bonito. Qué bonito. Entonces le mandó. Porfa, quiero que veas esto. Y bueno. Aquí pasó algo. En este lapso. Se pueden dar cuenta que. Los mensajes que. Amá, ya estamos en Mazatlán. Pero mañana temprano nos vemos. Ya es tarde. Porque. Ahí ya hablamos. Por el face de Kim. De. Río. Exacto. Pues. Su mamá nos dijo. Ya, regléseme por favor. Ya no aguanto. Su mamá. En serio. Se puso mal a la salud. Pues yo lo menos que quería. También era ocasionarle. Pues un mal. Y Kim estaba triste. Entonces dijimos. No, pues sí hay que regresarnos. Pero pues. Qué onda. O sea. Quiero. Hay que saber que todo va a estar bien. Pero su mamá dijo. Todo va a estar bien. Ya hablé con Lalo. Su papá. Ya aceptó. Van a poder andar de novios. Pero hagan las cosas bien. Cuando decían eso de. Hagan las cosas bien. Yo no sabía a qué se referían. Y yo le dije. No, pues no le creo señora. Porque usted me puede decir algo. Pero su esposo. No la escuchamos. Y su papá mandó un audio. Háganle ya. Hagan las cosas bien. Vénganse. Y en eso. Le marcamos. Y empezamos a hablar. Y Kim empezó a hablar con él. Papá, perdóname. No, pero cómo. Y pásame Juan. Y ya me lo pasó. Y el señor. ¿Cómo morro? ¿Por qué hicieron esto morro? Y yo señor. Le dio una disculpa. No, pero ¿por qué morro? Ah, pues me regañó obviamente. Y yo pues. O sea. Me mantuve. Guau, qué loco. Regresense. Regresense. Pero ¿sabes? Si a mi hija la quiere. A mi hija la sacas de blanco. Porque mi hija no es una niña de la calle. Lo que ya me dijo su mamá. Mi hija es una niña muy cuidada. Mi hija yo siempre la he protegido. Porque es mi tesoro. Y tú no me la vas a sacar así. Como si fuera una chola. Como si fuera una niña vaga. A mi me la sacas de blanco. Y te tienes que casar con ella. Y esto y el otro. Yo pues obviamente. Tenía miedo. En esto ya. Cuando regresamos a Mazatlán. Tuvimos como una junta. En la casa de la mamá de Kim. Con su papá. Su mamá. Ella y yo. Vean lo que a mi me temblaban las piernas. Del miedo. No sabía que iba a pasar. No sabía si su papá iba a reaccionar agresivamente. Hasta eso todo fue. Todo estuvo. Su mamá lloró en esa junta. ¿Por qué lo hicieron? Y que no. Mi hija. ¿Por qué te la llevaste? O sea a ellos les dolía eso. Pues que su hija pues durmió conmigo. Un par de días. Y pues eso nunca había pasado. ¿Saben? Pues entiendan. Fue difícil para sus papás. Yo no los juzgo. Ni los critico. Ni al contrario les agradezco. ¿Cómo la cuidan? Entonces. Pues bueno. Su papá siempre va a saltar. De repente el momento yo le dije. Señor tranquilo. Estamos hablando bien. Mira. ¿Quieres que sean novios y salir sin Tiffany? Es lo que quieren. Porque nosotros sí es lo que queremos. Salir sin los hermanos. Pues entonces haga la cosa bien. Muéstrame que vas a estar con mi hija. Y llegamos a un acuerdo. Y ese acuerdo es de los acuerdos que más problemas nos ha traído en la actualidad. Porque no todos lo saben. Así se aciertan. No lo saben realmente. Solamente. En la famosísima acta de matrimonio. Porque sí. Efectivamente. La lindura mayor y yo nos casamos. Pero nos casamos. ¿Saben para qué nos casamos? Nos casamos para poder ser novios. Nos casamos para poder salir sin su hermana. Nos casamos para eso. No nos casamos para que ella se fuera a vivir conmigo. No nos casamos para vivir juntos. No nos casamos para que yo me fuera a dormir. El acuerdo en el que yo llegué con su papá y su mamá fue el siguiente. Te casas con mi hija por el civil. Mañana. O sea, no hicimos una celebración, una fiesta. Todo fue así. Te casas mañana por el civil con mi hija. Y te la llevas de mi casa hasta que la saques de blanco. Vestida de blanco. Con una boda. Aguante, Dios. Boda. Entonces para mí fue muy duro. Porque yo decía. Dios mío. Yo ya en ese momento yo me empecé a ser como famoso en las redes sociales. Empecé a agarrar más público. No tanto, pero sí era conocido en Facebook. Pau, qué momento tan duro lo recuerdas. Yo le dije a su papá. Señor, sí lo voy a hacer. Porque le voy a demostrar que yo quiero estar con su hija para toda la vida. Y no me interesa si estamos casados o no. Yo la voy a esperar. Y la voy a sacar como ustedes quieren. De blanco de su casa la voy a sacar. Y ese fue el acuerdo de palabra que dimos entre él y yo. Y al día siguiente nos fuimos a casar. Pues les vamos a poner el video de nuestro casamiento. Juan de Dios y Kimberly Guadalupe están obligados a respetarse, a guardarse fidelidad, atenderse y a hacer vida en común. Juan de Dios Pantoja Núñez. ¿Aceptas por esposa Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez? ¿Aceptas por esposo a Juan de Dios Pantoja Núñez? ¿Cómo le dices? ¡Tú tú 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 tú! ¡Todo! ¿Están decorando la raza? Sí, ¿están decorando la raza? ¡Ay, no! ¡Oh, es como... ¡Qué bien! ¿Se la va a saber para qué da? ¿Un poquito más acá? Quiero que se den cuenta, primero que nada, los jóvenes que estábamos... Los chiquitos. Kimberly acaba de cumplir 18 años. 18 años. No estábamos preparados. Y conjúguenlo todos ustedes. Muchas personas se han aprovechado de que el acta de matrimonio la pueden agarrar de las redes sociales, del internet. Diciendo, mentirosos, están casados y nos dicen que son ex y que son novios y que esto y el otro. Así muchas personas pueden agarrar ese acta, pero no muchas personas saben esta historia. Y conjuguen las cosas. Como ustedes escucharon esos audios, ¿ustedes creen que si ese casamiento fuera real, hubiera sido tan precipitado a esa edad? Obviamente no. Ese casamiento fue para ser mi novia. Fue algo muy raro. Yo lo cuento a mis amigos, se los he contado a varios youtubers, amigos míos, de que Kimberly y yo nos casamos para ser novios. No nos casamos para ser esposos. Por lo tanto, nosotros no nos consideramos esposos. Si no nos íbamos a decir esposos, nos decíamos novios. Porque éramos novios. Kim seguía viviendo con su familia y todavía tenía horas. Ella no podía irse a dormir en mi casa nunca. Que era mi novia. Para la familia era mi novia y así fue mi novia. Pero ya ahora sí, sin salir con su hermana. Y sí, la verdad, comenzamos a ser más felices. Salíamos sin la hermana. Todo era ¡guau! ¡Qué locura! Pero ahí les voy a contar algo duro. Este, mientras les ponemos el video de cómo nos casamos, quiero que se den cuenta de nuestras caras. De que no éramos, no estábamos tan felices. Quiero que sepan que sí, fue mucha familia de Kim. Porque su familia siempre fue apegada. De mi parte nomás fue mi mamá y mi abuela. ¿Para qué? Para que firmaran pues el acta de matrimonio. Como se pueden dar cuenta, fue en el registro civil. No fue donde nosotros hicimos. Porque uno se puede casar, pagas y te casas por otra parte. Pero no, pues como era lo más barato, ahí mismo. Había mucha gente en el registro civil. Había un fotógrafo que nos tomó unas fotos que ahora están circulando. El acta está circulando hace años. Y saben, nosotros nunca mencionamos ni respondemos. Y no estamos haciendo este video porque ya se enteraron ustedes. Ustedes ya se enteraron de que estamos casados desde hace mucho tiempo. Esta historia ustedes no la sabían. Pero a nosotros es como de, no nos importa que sepan, que salgan esas fotos. Tampoco nos importa. Porque apenas nosotros sabemos nuestra historia. Y nosotros mientras seamos felices con lo que nosotros tenemos en el corazón. Con eso basta. Mucha gente puede decir que somos unos mentirosos. Lo que sea para aprovecharse de esta polémica. Porque es polémico tener un acta de matrimonio entre Kim y yo. Pero lo que no saben es nuestra historia. Y realmente esta historia es una historia de amor durísima. Porque después de esto, siguieron las cosas duras. No tan duras, pero no han sido tan fáciles. Nos casamos. Era mi novia. Tuvimos problemas porque yo sentía esa presión, ¿saben? De que ya era mi esposa. Entonces, su papá o... No son personas interesadas ni nada. Sino que ellos siempre hicieron ver que querían lo mejor para su hija, obviamente. Era pues un pobretón, ¿saben? Yo no tenía ni dónde caerme muerto. Yo notaba esa vibra de que, ¿qué le va a ofrecer a mi hija a este homie? Y yo me empecé a esforzar. Le pedí prestado a mi papá. Le pedí prestado a los de Badabun, que ya estaba como haciendo cosas con ellos. Para comprar un terreno. Y decirle al señor que iba a comprar el primer terreno en mi casa. Para poder construir algo a futuro. Para que su hija tuviera algo. Que son cosas materiales. Pero lo que sí importa es que no soy padre. Pero me doy cuenta como los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y no es que sean interesados. Sino que a cualquier padre. Incluso a tu padre, si tú eres chica. Él siempre va a querer que tú tengas una pareja que a lo mejor no sea rica. Y te dé todos los millones. Sino que no vivas en la calle. No sufras hambre. No sufras esto. No sufras el otro. Muchas veces la pobreza, o sea, yo nunca digo que es mala. Porque para mí, en mi caso, es hermosa. Fui muy, muy pobre. Y para mí era hermoso eso. Como con un pedacito de queso, así, unos frijolitos. Comíamos todos mis hermanos y mi mamá y nos compartíamos. Comíamos mucha tortilla, obviamente. Los frijoles eran salsa para nosotros. Porque le echamos un poquito. O sea, yo viví eso, ¿saben? No es algo que me arrepiento. Es algo que me forjó lo que soy. Yo me considero una persona muy agradecida. Yo no fui un niño de dinero, como muchos piensan. Yo fui un niño que en verdad creció así. Y yo le demostré al papá de quien que yo tenía iniciativa. Le dije, ahí está. Estoy comprando ese terreno. Es para nosotros. No lo compré. Y él le enganché y lo pagaba al mes. Y así, siguieron pasando cositas así. Paúl me ofreció un dinero al mes. Y yo acepté irme a Tijuana. Cuando recién estábamos viviendo nuestra vida de novios. Después de que me la robé. Después de que sufrimos eso. Y a mí me ofrecen irme allá a vivir un tiempo. Me iban a pagar un buen dinero. Yo lo vi por el lado de mi familia. Mi mamá siempre ha carecido de muchas cosas. Mis hermanos también. Entonces, yo lo hice por mis hermanos. La verdad. Yo dije, me voy a quedar. Le hablé. Mami, ya no quiero que trabajes. Porque mi mamá trabajaba. Andaba a pie. Caminando de cambaseo. Vendiendo internet. Que loco, ¿no? Y una de las cosas que a mí me dolía ver a mi mamá. Pues, está llenita. Le hechaba los pies porque tiene tiroides. O sea, cosas feas que pasé. Por lo que yo dije, me voy a quedar en Tijuana, mamá. Salte a trabajar. Casi todo el dinero que yo ganaba, ese sueldo, yo se lo daba a mi mamá. Abiertamente y con orgullo. Mi mamá lloró mucho cuando yo me quedé allá. A Kim también. Porque, pues, obviamente se le hizo duro. Porque ya teníamos el permiso de andar. Y yo me fui. Ella me reprochaba mucho el hecho de que, pues, yo la robé. Le ocasionó problemas con su familia. Y la dejé. Y, pues, no me la podía llevar porque no la dejaban, ¿verdad? Yo la tenía que sacar de su casa de blanco. Y nos empezamos a distanciar. Empezamos a dejar de hablar tanto. Como que se fue apagando un poco la llama. Qué romántico, pero en serio, si así fue. Y, pues, sí. Terminamos un tiempo, días, semanas. Y fue por eso que comenzamos a hacer videos de exnovios. Porque yo regresé a Mazatlán. Y hicimos... Los exnovios ya no me perdonaba, pero con que sí quería. Y era como mi novia, pero como que no. Porque ella estaba molesta. Además, pues, yo allá, pues, la verdad, no me voy a mentirlo. Salía a los antros. Tenía una amiga que todavía sí es una amiga. Diana, que totalmente amiga nada. Pero, pues, ella, ¿qué onda con Diana? ¿Por qué te la pasas con ella? O sea, pasaron cosas. Terminamos y andábamos, terminamos y andábamos. Entonces, pues, bueno. Yo ya regresé a Mazatlán. No, el tag del exnovio. Kim todavía no tenía canal de YouTube. Este, en ese lapso de tiempo, yo me puse a valorar las cosas. Dije, quisiera que Kim estuviera allá conmigo cuando yo me vaya a Tijuana. Y, pues, no la pude dejar. Pero, ¿cómo me la llevo? Entonces, me puse a pensar. A ella le gustaba hacer videos. Pero ella, pues, no se enfocaba 100% en eso. Porque, pues, no tenía todo el conocimiento. No tenía el equipo tampoco. Yo me puse a pensar. ¿Y si hago a quién, YouTuber? O sea, no es que si hago. Si la apoyo de, o sea, de cero, machín. Yo creo que sus papás, al ver que ella triunfe, la van a dejar salir de Mazatlán. Viajar, a lo mejor ir a calle, ya. Y así fue. Kim inició su proyecto. Éramos exnovios. O sea, realmente. Pero yo tenía ese afán. Ah, la voy a apoyar. Van a dejar. Vamos a volver. Pues, vamos a ir. O sea, y ya estaba haciendo mi plan. Entonces, Kim se lanzó a YouTuber. Y, gracias a Dios, le fue muy bien. Kim ya no está hablando tanto porque se está muriendo de sueño. Sí, es bien. Es que ahora estamos... Son las 3.28 de la madrugada. Perdón, baby. Perdón, mi amor. Dale, dale. Tú puedes. Entonces... Qué bonita historia. Mi amor, ¿no te gusta? Sí, me encanta. Te amo. Te amo mucho, amor. La mejor historia de todo el mundo. O sea, la voy a contar a todos mis... Nomás le pones el video y ya. ¿Qué le haces tanto? Bueno, hay que explicarlo bien entonces. Entonces, pues sí. Aunque no lo crean. Aunque muchos dicen que no fuimos exnovios. Que bla, bla, bla. Muchísimo. Que estábamos casados. Pues sí. Estábamos casados. Y fue... Es curioso esto. Porque, o sea, ya no andamos. Pero el acta en el matrimonio estaba. Pero nosotros no tomábamos el acta como... Estamos casados porque solo fue un papel. No es algo que importe, ¿sabes? Porque... O sea, tú puedes romper, volver a romper con una persona. Terminar una relación y tú seguir con ese papel. Y eso significa... Es como las personas que viven juntos. Y dicen, no somos esposos. ¿Por qué no? Porque no tenemos... No estamos casados. O sea, pero viven juntos. Tienen hijos. Ya están casados. Era lo mismo. Nosotros teníamos el papel, pero no vivíamos juntos. Entonces no estábamos casados. No éramos esposos, ¿verdad? O sea, nunca fue una mentira como ustedes la piensan. Como los haters aprovechan. Y mentirosos. O sea, yo siempre me reí. Este, de hecho, precisamente, ahorita hay unas fotos rondando. Esas fotos a mí me las mandaron. Les voy a enseñar esto. A mí me las mandaron. A mí me extorsionaron por esas fotos. Era de que tengo estas fotos. Era muy reciente de que nos habíamos casado. Mira, vean eso. Hola, me dice esta muchacha. Tengo una duda. Aquí, así súper wow. ¿Por qué dices que Kim es tu ex cuando están casados? Por fama. Saludos. Ríéndose, burlándose. Te vendo unas fotos de tu boda, me puso. Vean los mensajes, eh. Las fechas. Venga, eres graciosa, le puse yo. ¿A cuánto? De una vez, porque se me perdió mi cel. Para que hagas un video con las fotos de la boda. Y le puse, hazlo tú mejor. Yo te comparto en mis redes. A mí nunca me importó. A mí nunca me dio miedo eso. De que salían las fotos. De que saliera un video. Porque yo sabía que algún día la verdad. Como yo siempre tengo esta filosofía. La verdad siempre es de la luz. La verdad siempre gana. La verdad siempre va a opacar a lo turbio, a la mentira. Entonces yo dije, algún día a lo mejor si esto sale. De repente nuestros fans van a decirnos mentirosos. No, decimos que no nos casamos y ahí estábamos firmando. Nos tomó fotos un fotógrafo. Que yo sabía que eso iba a salir a la luz. O sea, nos podían estacionar. Ella me puso fierro, pues. Y me manda una prueba de que sí, efectivamente. Tiene las fotos de cuando nos casamos. Y esa foto es cuando nos casamos. Y yo le puse, vean lo que le puse. Le puse. Pegaría más con la del anillo, te lo juro. En especial yo poniéndosela. O sea, una foto yo poniéndole el anillo. Dale, mi niña, sube eso pronto. No hagas esperar. Ustedes ven que yo estoy preocupado diciendo. No, no lo subas. No, no hagas esto. O sea, no. Porque nunca tuve miedo. Nunca tuvimos miedo. O sea, no es como que ocultamos eso. Simplemente no lo mencionamos. Se aprovecharon mucho de esa acta muchas personas para sacar vistas, para sacar polémica. Dios mío, demasiado. Para sacar provecho mientras nosotros no mencionábamos nada. ¿Por qué no mencionábamos nada? Porque en primera, no queríamos mencionar algo solo porque alguien ya había descubierto el acta y eso. Y como por la presión de que nos dijeran, digan, digan, digan. No. Nosotros quisimos decir algo hasta este momento. Hasta el momento en que estamos bien. Que volvimos. Y que ya tienen días. Y les hemos mostrado en las redes fotos, dándonos besos. Sincero. Todo sincero. Subí el video de reaccionando a tu bebé reclama. Es algo como toda una celesta, como toda una novia. No es que no ocultamos nada. Es que no siempre tenemos que tampoco decirles todo porque tenemos como una vida privada. Y que tenemos que tener y que tenemos que cuidar. Que pues nuestra vida no es nada privada porque los tenemos a ustedes y no los culpamos. Pero de repente hay cosas que no les contamos porque no queremos simplemente y ya no nos sentimos a gusto. Pero cabe mencionar que ya nos divorciamos. Según yo ya estamos divorciados. ¿Por qué no nos divorciamos cuando recién nos casamos y nos separamos, dejamos de ser novios? ¿Por qué no pudimos? No sé si en todos los estados sea así, pero al menos aquí no te puedes casar y divorciarte al mes. Te tienes que casar y divorciarte después de un año. O sea, es como por normas, por reglas y esas cosas. Entonces nosotros nos quisimos divorciar cuando nos peleamos. Y cuando ya pudimos ya estábamos como que volviendo. Y luego nos peleamos otra vez y yo estaba en Tijuana y acá eran los tiempos. Total, el proceso de divorcio ha durado como unos siete meses, no más. Más, ya tiene casi un... Pero ya ahorita actualmente ya estamos divorciados. ¿Por qué no nos divorciamos y ahorita estamos? ¿Por qué? Porque si nosotros nos casamos, lo queremos hacer bien. Si algún día nos llegamos a casar otra vez, queremos hacerlo como era realmente. Yo ese día que nos casamos... Ese día yo fui y compré un anillo aquí. Pues para que no fuera tan triste la cosa, le di un anillo, ya tiene un anillo. Anillo el cual no lo usa porque nos peleamos y lo dejó de usar. Y X, o sea, qué loca nuestra historia. A lo mejor no todos la ven completa y saben la verdad y les quedan dudas. Quien la vio completa sabe que es una historia real. Bonita, de novela. O sea, cuando nos hemos separado, todo ha sido real. Yo hace poco cuando andamos de ex, yo puse un estado muy bonito. Que aquí lo voy a poner. Un mensaje muy bonito para Kim. Recuerdo que ese día me levanté inspirado de lo que hice poner. Y fui a la casa de Kim, la desperté. Léelo y lo leyó y llora. De hecho, aquí le voy a poner ese video. De hecho, se lo dejo aquí también el video por si lo quieren ver completo. Si ustedes díganme si esas lágrimas las ven falsas. Si eso es actuación. Eso es real. Pero, ¿qué pasó después de ese video y todo? Los canales esos de polémica. No, qué mentiroso. Kimberley llorando, pero si están casados. ¿Cómo que la extrañas si es tu esposa? Ay, es que es todo un show. Es gente que se quiere meter pero no sabe nada. Actualmente regresamos. Estamos... Estamos noviados. Está dando un beso, mi amor. ¿Cuándo seremos de novios de nuevo? Para mí vamos a cumplir seis años porque yo te dije quieres ser mi novia el 13 de enero del 2013. Y desde ese momento tú has sido mía. De cualquiera de las formas que hay. Tienes esposa, novia, amiga, compañera, lo que sea, eres mía. ¿Entiendes? Y pues aquí estamos después de tanta tormenta. Seguimos juntos. Y quien diga que este amor no es verdadero es porque no sabe nada del amor. Estoy muy contento. Yo creo que hasta aquí terminamos esta historia. ¡Sí! Hay más cosas obviamente que pasamos en seis años que no contamos porque este video... Seguramente este video va a durar más de horas. Sí. Yo creo que una hora es fácil, va a durar. Qué loco con el que edita este video. No sé quién lo va a dar. Joderito, editaron, disculpanos. Una disculpa. Queríamos contar esto. Me siento libre. Liberazo, ¿verdad? Yo también. Me siento así como que... Qué bonito contarles esto porque es algo que nos emociona mucho. Y al fin somos novios de nuevo. Espero no cagarla, no equivocarme. Es la primera vez que vamos a disfrutar. Primera vez, baby. Sí, qué bonito. Tengo a la mejor mujer del mundo. Envídenme. Ay, chiquita. Y pues bueno, despedimos este video porque tiene sueño. Demasiado. Familia, los amo. Esperamos que esta historia les haya gustado muchísimo. Esperamos que nos comprendan. Nunca les mentimos. Más pruebas que lo que les mostré, no puedo mostrar porque todo es real. Y quien quiera creerlo, pues bien. Y quien no, pues también. Igualmente siempre va a haber críticas. Sabemos que nunca vamos a tener contentos a todos. Así que... Con los que están en nuestro lado. Esto no se compara. Nosotros somos felices. Felices. Ay. Y bueno, pues ya. Nos vemos hasta la próxima. Oigan, esperen. Antes de todo, quiero aclarar. Seguimos siendo como novios. Y hemos vivido tiempos juntos cuando estamos como en el team y eso. Pero como novios. No sé si algún día nos vamos a casar. Pero somos novios. Ahorita somos novios. Novios oficial. Que parecemos esposos, baby. Somos novios. Chao. Bye.